es más importantes. Cuestión de minutos, el noticiero matutino de mayor prestigio en Nuevo Casas Grandes y la región. Entérese de lo que ocurre en la actualidad a través de nuestra plataforma de noticias. En este momento entramos al aire. Bienvenidos. En este momento entramos al aire. Bienvenidos, ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la información de Cuestión de Minutos en esta mañana de martes, martes once de octubre del año dos mil veintidós. Yo soy Silvia Orozco, me da mucho gusto saludarle y por supuesto que me da mucho gusto saludar también a mi compañero David Andreu. David, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvia, buenos días. También a todos ustedes que nos acompañan esta mañana aquí en las noticias de Cuestión de Minutos en una mañana bastante agradable el día de hoy. Ni frío, ni calor, nada, está muy, muy rica la mañana. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos a martes once de octubre en que celebran su santo quienes llevan por nombre Nicacio, Gumaro y Provo. A todos los que tengan estos nombres, muchísimas felicidades hoy en el día de su santo. Hasta el momento serían ya doscientos ochenta y tres días los transcurridos, faltarán únicamente ochenta y dos para que se termine el año. Pues ya estamos prácticamente en la cuenta regresiva, quedan menos de tres meses para que finalice este dos mil veintidós. Así es, pues felicidades a quienes se festejan. Nicacio, Gumaro y Provo. Nicacio, Gumaro y Provo. Provo, sí. En Papá Soltero había una Gumara, ¿no? En Papá Soltero era o... No sé, era Gumaro, ¿no? O Gumaro. Sí, no sé que era Gumaro. Sí. Dos tantos años que salió esa serie, ¿no? Sí, muy exitosa. Muy exitosa, sí, sí. De hecho andaban viendo la manera de volver a hacerla, ¿no? Pero ya iba a ser el... En lugar de Papá Soltero iba a ser ya con nietos, creo, algo así. Pero con los mismos personajes, César Costa, Edi Márquez. Sí, querían traer el mismo elenco. Pocholo, pues ya no estaría. No. Si era Gumara, entonces... Sí, era Gumara. Y era Pocholo, sí. Sí. Bueno, pues muchas felicidades a quienes llevan alguno de estos nombres, a quienes cumplen años, a quienes les tocó nacer un once de octubre, pues también les deseamos lo mejor. Muy bien, pues vamos a iniciar invitándole para que nos acompañe de aquí hasta las ocho para que se comunique, participe, 636-694-0083, está disponible, y 636-127-0911 en nuestro número de celular, número exclusivo para noticias, anótelo, regístrelo, téngalo por ahí a la mano para que nos envíe su mensaje, ya sea de texto o de audio, como usted lo prefiera. Son las seis con cinco, vamos a iniciar como todas las mañanas con la información de los titulares, que es lo que dicen los periódicos de mayor circulación, tanto en el país como en el Estado. Iniciamos con los titulares nacionales. Así es, en el heraldo de México, viene la siguiente información, nuevo bombardeo de Rusia a Ucrania, deja un muerto en la ciudad de Zaporilla, 12 misiles alcanzaron infraestructuras energéticas, de acuerdo con el Servicio Estatal para situaciones de emergencia, dar una explicación también de cómo afecta la economía mexicana la guerra entre Rusia y Ucrania. El cubrebocas no es obligatorio y los tapetes no sirven, se eliminan ya de lo que es la nueva normalidad. Miles de peregrinos llegan a la basílica, afectaciones y alternativas viales por esta peregrinación que se hace cada año. Un nuevo sismo de... Un nuevo sismo despierta a Michoacán, no sonó la alerta en la Ciudad de México, también ayer en el cuerpo de Teresa de Jesús, víctima de feminicidio en el Estado de México. Antonio Martínez Dagnino es designado nuevo titular del SAT. Donald Trump le dice a Biden, su estupidez podría causar la tercera guerra mundial. Canasta básica contra inflación, donde es más barato hacer el súper. Además, cinco puntos clave para entender el nuevo modelo de justicia laboral. Los hombres del Chapo casi lo matan mientras sonaba un puño de tierra. Ladrón intenta huir con dinero y las cámaras del C3 lo siguen, queda grabado en cámaras. Mientras tanto, en el Excelsior, el periódico de la vida nacional, también hay información importante esta mañana y menciona lo siguiente. En esta ocasión, más de 120 personas buscan a Rocío, senderista extraviada en Nuevo León. La buena literatura nos hace libres, nos cambia, nos empuja, dice David Toscana. Julia Roberts y George Clooney, amigos entrañables, regresan en una nueva película. Mueren cuatro al ser arrastrados por un arroyo en Jiquilpas, en Jipilas, perdón. Viven 24 horas de angustia por enfrentamiento, el choque entre miembros del cárter Jalisco Nueva Generación del Pacífico y miembros del ejército y guardia nacional en Jipilas, Chiapas, dejó en comunicados a los vecinos de la zona. Murió un alcalde de Jipilas. Buscan acorralar al cártel Jalisco Nueva Generación. La Marina va tras sus líderes. Vuelven al hospital tres alumnos intoxicados con cocaína. Con 75 misiles, Rusia ataca las ciudades de Ucrania y escala la ofensiva. Los mexicanos cada vez recurren más a sus tarjetas de crédito y esto tendrá un impacto en la inflación. Buscan crear comisión para el caso Guacamayalix y llega al SAT un maestro de la fiscalización, Antonio Martínez Dagnino, es el nuevo titular. Es parte de la información más importante que aparece hoy en el Heraldo. Aquí en Chihuahua, el Heraldo de Chihuahua nos dice en sus titulares que desabasto de semilla de algodón sería catastrófico para el Estado. Caso Ara suma 42 mil fojas. Defensa de imputados. Pide acceso a documentos. Vuelve a derramar la presa a las vírgenes. Afirma Fermín Ordóñez que Corral pagó ataques políticos con dinero desviado. Nuevas medidas de AMLO contra inflación afectarán gravemente a exportadores de carne. Enfrenta al migrante sin seguridad y corrupción al cruzar el Estado de Chihuahua según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se debe terminar el discurso abstracto en el combate de la inseguridad, dice el asesor del Vaticano. Otra de las informaciones acudirá el diputado Sánchez a la ONU para solicitar reconocimiento de conflicto armado en Juárez. Llegarán a Meoki 90 cámaras de vigilancia con capacidad para reconocer placas. Capacitarán a usuarios el manejo de estaciones meteorológicas. Además aseguran vehículo con reporte de robo, armas y drogas allá en Cuauhtémoc. Por su parte, tiempo. La noticia digital nos dice que capacita fiscalía a Guardia Nacional sobre detenciones. Arde una camioneta Blazer en la Fuentes Mares y Tercera. Trabajar unidos. Recibió Maru Campos a 26 alcaldes priistas. Caos en el periférico de la juventud por lluvias. Varios vehículos quedaron varados. Choca, vuelca y derriba dos postes en la Palestina. Hay dos heridos. Mundial 2022. ¿Qué tan caro es vivir en Qatar? Cayeron torrentes de lluvia en la ciudad. Además, me quedó las comisiones de Bujanda. Presidiré justicia, dice Blacaler. Cayó granizo en la zona poniente de la ciudad. Y bueno, pues se da a conocer también la agenda cultural de la semana en la capital del estado. Son los titulares, es de lo que se habla esta mañana aquí en el estado de Chihuahua. Y de los titulares pasamos rápidamente a la información del clima. Así es. Y bueno, iniciamos con la información de Nuevo Casas Grandes, que también es válida para casas grandes. En estos momentos tenemos 10 grados de temperatura, que es la mínima pronosticada para hoy. Se espera una máxima de 24 con cielo mayormente soleado el día de hoy y vientos muy leves, apenas de 8 kilómetros por hora. No hay posibilidades de lluvia, ni hoy, ni los próximos días. Vamos con la información para Janos. En estos momentos tienen una temperatura de 10 grados centígrados, un grado menos que el día de ayer. Amanecen con un grado menos al día de ayer. La velocidad del viento se registra en 3 kilómetros por hora. La humedad en el ambiente está en un 100%. La temperatura máxima estará alcanzando los 25. La mínima descendió hasta los 10, que es lo que se tiene en estos momentos. Se presentará un día mayormente soleado, sin posibilidades de lluvia para Janos. Tenemos ahora la información de Ascensión. Ellos tienen actualmente 11 grados de temperatura. Se espera una máxima de 25 para el día de hoy. Vientos casi imperceptibles de 6 kilómetros por hora nada más. El cielo estará mayormente soleado, sin posibilidades de lluvia, ni hoy, ni los próximos tres días, aunque jueves y viernes estará nublado. Y para Galeana, allá en el municipio de Galeana, a quien por cierto, pues saludamos a quienes viven por allá, a quienes nos escuchan en el municipio de Galeana. La temperatura en estos momentos es de 11 grados. La humedad en el ambiente está en un 97%. La velocidad del viento se registra en 3 kilómetros. La máxima estará llegando a los 24 grados centígrados. Será un día soleado. La mínima descendió a los 11, que es la que se tiene en estos momentos, y no hay posibilidades de lluvia para Galeana. Y finalizamos con Buenaventura, que el pronóstico para hoy es de 24 la máxima, la mínima de 11, justamente en la que se encuentran en estos momentos. Habrá vientos apenas de 8 kilómetros por hora, y no habrá posibilidades de lluvia para hoy. El cielo estará soleado completamente y despejado, pues prácticamente todo el día. Igualmente para mañana, para el jueves, y viernes habrá cielo parcialmente nublado. Y ya para el sábado hay posibilidades de lluvia hasta en un 40% nada más. Muy bien, es la información del clima. Usted ya está bien enterado de cuáles son y cuáles serán las condiciones climatológicas en las próximas horas aquí en la región noroeste. Pues antes de ir al corte de mensajes comerciales, se da a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que hay un sujeto que enfrentará proceso penal por el delito de abuso sexual por allá en Camargo. El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Camargo expuso ante un juez de control los antecedentes de investigación de la imputación en contra de Víctor Hugo G. S. por el delito de abuso sexual con penalidad agravada, acreditándose con datos de pruebas sólidos su posible participación en hechos suscitados en un domicilio de la colonia Estanislao Muñoz en la ciudad de Camargo en el año 2021, cuando presuntamente abusó sexualmente de una niña de tan solo seis años. En seguimiento a las indagatorias ininterrumpidas y en apego al derecho de acceso a la justicia de la víctima, se logró la detención del imputado el pasado 4 de octubre de este año mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Durante la audiencia celebrada el día de ayer, el juez de control del Distrito Judicial Camargo dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por esa representación social. Y bueno, de acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. Es lo que se da a conocer el día de hoy por parte de la Fiscalía General del Estado, este sujeto que violentó sexualmente en el 2021 a una pequeñita de tan solo seis años. Afortunadamente ya está detenido y enfrentando un proceso legal. Son las seis con 15, vamos al primer corte de mensajes comerciales. Regresamos, antes mucha atención. El doctor Rubén Ocampo, médico angiólogo, especialista en enfermedades de la circulación, le atiende problemas de várices, trombosis, úlceras y pie diabético, así como falta de circulación de sus piernas. Manejo de várices sin cirugía, con la técnica más moderna con el uso de láser. Estará consultando los días 14 y 15 de octubre. Agende sus citas al 636-688-1875, angiólogo Rubén Ocampo. Cuestión de minutos, noticias al momento. Supermercado El Triunfo. Y bueno, le recordamos que las pastillas de Curcuflex están en la calle Jesús Urueta número 502. Es el único lugar donde usted podrá encontrar las originales y auténticas Curcuflex. No se deje engañar por los estafadores que quieren venderle las mismas pastillas más baratas y que terminan siendo pastillas que no son las originales. Le van a hacer daño, señor, señora. Mejor venga por las pastillas originales en calle Jesús Urueta 502, en un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Recuerde, estamos aquí cerquita de la Plaza Grande en el Complejo BM. Teléfono 694-1856. Recuerde, no se deje engañar. En Cervigaz, nuestro compromiso es contigo. Con modernas estaciones de servicio, más cerca de tu hogar, con más unidades de entrega, para un servicio más rápido y con un centro de atención para tomar y surtir tu pedido de inmediato. Llámanos al 636-661-4151. Cervigaz. Cervigaz es el mejor. Buscas lámina a los mejores precios en refrigeración y hojalatería del valle. Ya nos llegó un extenso surtido de rollos de lámina. Podemos fabricarla a la medida exacta. Lámina color blanco, calibre 26 a 64 pesos el pie. Lámina galvanizada, calibre 26 a 55 pesos el pie. Calibre 27 a 45 pesos y calibre 28 en varios colores a 54.80. Precios válidos hasta agotar existencias. Teléfono 636-131-3521 y 636-102-6450. Doctor Juan Carlos Benavides, cirujano urológo, especialista en enfermedades como cálculos o piedras en el riñón, infección de vías urinarias, crecimiento de próstata, enfermedades de transmisión sexual, tumores en el riñón, próstata y vejiga, realización de vasectomía y circuncisión. Le atiende ahora en Clínica Madero, consultorio 24. Citas al 636-688-1165. Nuevamente regresa a Nuevo Casas Grandes. El sabor, cultura y tradición de Oaxaca. Trayendo para ustedes las ricas quesadillas hechas a mano. Tenemos los juguetes artesanales de madera, ropa bordada y tejida a mano, dulces tradicionales, productos a base de miel, pan de nata y muchas, muchas artesanías más. Visítanos del 5 al 23 de octubre en Plaza Grande de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Regresa a Oaxaca a Nuevo Casas Grandes. Ofertas de Carnicería La Hacienda para lunes 10 de octubre al jueves 13 de octubre. Pulpa picada de puerco 86,90. Chorizo ranchero 89,90. Chuleta de lomo ahumado 109,90. Huesito de puerco 79,90. Mulo bate 29,90. Haz de tu evento social, empresarial o privado, un recuerdo inolvidable en el Salón de los Cedros Hotel Inn. Capacidad para 200 personas, atractivos paquetes de servicio. Conócenos, estamos ubicados en Colonia Dublán. Agenda tu cita al 694-2888. Con gusto te atenderemos. Divertopia, el restaurante y el centro de diversión es más grande de Nuevo Casas Grandes. Visítanos, contamos con área de comedor sin costo de admisión y el área de juegos para niños y adultos en 40 pesos entrada general. Aprovecha las promociones en el área de juegos. Martes 2x1, miércoles entrada general, gratis y jueves. Adultos no pagan, no aplican promociones en eventos. Divertopia, avenida 5 de mayo, número 1402, Colonia Centro. Teléfono 636-688-1668. Pregunta por nuestros paquetes de fiestas. Presidencia Municipal de Nuevo Casas Grandes, en coordinación con el 35 Batallón de Infantería, informa a los jóvenes de la clase 2004 y remisos que el periodo para tramitar su cartilla de identidad termina el próximo 15 de octubre del 2022. Presentarse en Secretaría Municipal con los siguientes requisitos en original y copia. Acta de nacimiento reciente, credencial de elector o alguna identificación con fotografía. CUR, certificado de último estudio, comprobante de domicilio. Cuatro fotografías para el trámite de cartilla militar. Atentamente, Administración 2021-2024. Avanzamos con valor. Refaccionarias Alcido, puras refacciones de calidad y a excelentes precios. En la compra de mil pesos o más en refacciones, te regalamos un vale para gasolina. Por supuesto, solo en Refaccionarias Alcido. Aplican restricciones. Paga meses sin intereses con tarjetas participantes. Refaccionarias Alcido. Benito Juárez frente al IMSS. Teléfono seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro cincuenta y cinco cero cero. En cuestión de minutos, estamos conectados con usted. Envíe sus mensajes al WhatsApp seiscientos treinta y seis ciento veintisiete cero nueve once. Son las seis de la mañana con veintiún minutos. Ya las seis con veintiuno. Bueno, les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook. Nos encuentra como La Ranchera de Paquimé y en YouTube estamos como La Ranchera de Paquimé en vivo. Dele like, pero es bien importante para nosotros que nos ayude compartiendo. Esto nos ayuda a llegar cada vez a más personas. Gracias a quienes están ya en la transmisión, a quienes están comentando. Saludos para todos ustedes. Buenos días. Sí, sí, bueno, pues desde ayer habíamos dado a conocer que el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Salud, había dado a conocer un comunicado oficial, un comunicado oficial donde pues estaba a conocer nuevas medidas contra el COVID diecinueve. Esto debido a que pues ya los casos se han reducido muchísimo y bueno, mencionaban que el cubrebocas, por ejemplo, pues ya no es obligatorio, incluso en lugares cerrados. Y los tapetes sanitizantes, pues ya de nada sirven. Así que también se sugiere la eliminación de los famosos filtros sanitarios. Esto en el comunicado. Dice la información que el día de ayer el Comité de Nueva Normalidad conformado por la Secretaría de Salud, de Economía, Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualizaron los lineamientos de seguridad sanitaria para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID diecinueve. En el acuerdo secretarial publicado el pasado siete de octubre, se eliminó la obligatoriedad del uso de tapetes sanitizantes y de filtros sanitarios. O sea, se pueden seguir utilizando pero no son obligatorios. Además, sugiere pautas para la utilización del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados. Es decir, dependerá de cada inmueble o lugar de terminar el modo de ejecutar esta acción. Los nuevos lineamientos hacen énfasis en las actividades de promoción de la salud. Acciones enfocadas en la búsqueda de la modificación de hábitos que lleven a la reducción de riesgos de contagio entre la población. En ningún caso se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para poder regresar a trabajar y que aun cuando es deseable que todas las personas estén vacunadas, esto tampoco es un impedimento para regresar al trabajo. A empresarios se les recomienda designar un comité o personas responsables quienes en sus instalaciones implementen, den seguimiento y supervisen medidas que ayuden a la reducción de riesgos dentro en el ámbito laboral, los cuales son valorados en la Estrategia Nacional de Entornos Laborales y Seguros de la Secretaría de Salud. Bueno, las medidas que eran obligatorias eran proveer dispensadores, dice en dichos documentos se puntualizaba las medidas de prevención, es decir, en los lineamientos técnicos específicos para poder contener los contagios. Se tenía que proveer dispensadores con alcohol gel al 60%, cubrebocas, lentes protectores o caretas, contar con depósitos suficientes de productos desechables y bueno, ya nada de esto será necesario, al menos que la misma empresa lo quiera seguir implementando. Eso ya es de cada empresa, pero ya no serán obligatorios. Sí, y esto es en todo México. Esto no es a nivel Estado. Sesionó hace poco el Consejo Estatal de Salud, donde se llegó al acuerdo de que se iba a eliminar la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pero esta noticia pues se da a conocer de que es en todo el país. Se elimina ya el uso obligatorio del cubrebocas, incluso en espacios cerrados, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Así es, pues es lo más destacable ya es la utilización del cubrebocas, la eliminación del tapete sanitizante y de los filtros sanitarios. Que ya no sirven, ya no es útil pues la utilización del tapete y yo pregunto, en algún momento lo fue. Fíjate que era raro porque, sí, muy pocos lo implementaron o lo tenían pero como de adorno, nada más ahí porque nunca tenía. Para cumplir con el requisito. Sí, porque nunca tenía lo que tenía que tener ahí, ¿no? Este como alcohol que tenía un líquido ahí. Era muy raro que lo tuviera. Entonces, pues elimina ya todo esto. Parece ser que ya comenzamos ahora sí a vivir una nueva normalidad, a regresar a ese punto en el que estábamos antes de que surgiera este virus. Ahora, yo pregunto, si ya no es obligatorio, ya las autoridades de salud están diciendo que pues ya se elimina el uso del cubrebocas, incluso en lugares cerrados. ¿Ya podemos entrar a cualquier establecimiento sin cubrebocas? No, porque se elimina la obligatoriedad, pero cada empresa tiene pues la, el abogadrío de imponerla o no. Exacto, pero si las autoridades ya no te lo están solicitando, no están cuartando un derecho tuyo también, un negocio al pedírtelo si ya no es obligatorio. Pues se supone que no, pero si te lo solicitan pues tú ya no vas ahí, ¿no? Porque a mí todavía ayer... ¿Tienes el derecho de entrar? Sí, porque yo todavía ayer fui a un lugar y me lo exigieron. ¿Sí? Le digo, no, es que no traigan, aquí le damos uno. Sobre todo en espacios gubernamentales, si es el gobierno quien ya te está diciendo ya no. Yo creo que ahí sí había más problema, ¿no? En los particulares no es tanto, pero en los de gobierno yo creo que sí sería muy, muy malo, muy negativo que no te dejaran entrar, sino que es un cubrebocas. Cuando el mismo gobierno te está diciendo ya esto no es obligatorio. Ya no es útil también. Y creo que poco a poco no se va a ir... Regularizando. Sí, eliminando todo eso. Pero tampoco hay que... Echar las campanas al vuelo, ¿no? Ahorita... Pues sí, ya la mayoría... Ayer me vi una nota que en Chihuahua ya el 92% de los adultos contaban ya con cuando menos una vacuna. Es grandioso porque pues es prácticamente ya casi la población en general la que tiene cuando menos una vacuna y eso genera la famosa inmunidad de rebaño. Y es difícil que se enfermen o que se contagien. Si lo hacen, pues es muy leve. Y hablando de COVID-19, pues el alcalde de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez, murió de COVID-19. Murió en un hospital privado de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde permanecía internado y pues estaba intubado debido a complicaciones por la enfermedad. De acuerdo con los familiares, el presidente municipal fue hospitalizado la semana pasada tras sentir un fuerte resfriado. Pero conforme fueron avanzando los días, los médicos le diagnosticaron el SARS-CoV-2, por lo que tuvieron que intubarlo. Calvo Martínez se entregaría a la estafeta como alcalde de Jiquipilas el 1 de octubre. Luego de tres años de gobierno constitucional, otros cargos que ocupó fue el de policía estatal, donde llegó a ser comandante operativo y se identifica como el comandante Cobra. El senador Eduardo Ramírez lamentó la muerte del alcalde, dijo fortaleza y consuelo para su familia y amigos por tan irreparable pérdida. Pues falleció el presidente municipal de Jiquipilas, Chiapas, Carlos Manuel Calvo Martínez por COVID-19. Bueno, dice la información si estaba vacunado o no, pero le dio un fuerte resfriado, acude al hospital y bueno, pues se dan cuenta de que es COVID, lo intuban y finalmente fallece. ¿Y no contaba entonces con vacunas? No dice la información. ¿No dice la información? ¿Por sentir alguna enfermedad crónica degenerativa? No creo que tuvieran las defensas bajas, tal vez. Pues la información es muy escueta, nada más pues habla de que presentó un fuerte resfriado, tuvo que acudir a un hospital privado de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde estaba internado, fue intubado y finalmente falleció, pues lamentable, el alcalde de Jiquipilas, allá en el estado de Chiapas. Vámonos al corte, son las 6 de la mañana con 30 minutos, vamos al corte de mensajes comerciales. Consumir colágeno ayuda a reducir el riesgo de desarrollar osteoporosis, ya que ayuda a los niveles de proteína en la sangre que estimula la descomposición ósea. El colágeno se encarga de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel. Curculágeno, además de colágeno, ayuda a reducir el dolor, el nervio siático, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones, gracias a su contenido de glucosamina y cartílago de tiburón. Curculágeno de venta en Complejo BM. Una pareja divorciada deja a un lado sus diferencias y viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo error en el que ellos cayeron hace 25 años, casarse. Pasaje al paraíso con Julia Roberts y George Clooney, solo en cine variedades, funciones a las 4.40 de la tarde y 9 de la noche, además continúa emergencia en el aire. Única función a las 6.50 de la tarde, no te las puedes perder. Mueblería Medina Hermanos, inicia tu crédito por 20.000 pesos del 6 al 23 de octubre. Deja tus datos y estrena con los mejores muebles. Solo presenta tu INE, comprobante de domicilio y dos referencias. Te esperamos en la Feria del Crédito de Mueblería Medina Hermanos. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Te estaremos esperando para atenderte como tú te lo mereces. Mueblería Medina Hermanos. Cuestión de minutos. Noticias al momento. Supermercado El Triunfo. Ofertas para martes, miércoles y jueves. Carnicería. Morida Super, 190 pesos el kilo. Chuleta de Lomo, 189 pesos el kilo. Diez millo en trozo, 125 pesos el kilo. Pulpa Bola, 188 pesos el kilo. Chuleta del Cero, 168 pesos el kilo. Supermercado El Triunfo. Faltan pocos días, no te lo puedes perder. Le perdí el amor a una quincena. El gran concierto de Ero y Luna y la tracalosa de Monterrey. Y banda Los Recoditos. Según tu boca me faltaba más. Este sábado 15 de octubre en el Estadio Luis Cobos Huerta. Últimos boletos. Asegura tu lugar. Venta de boletos en www.domoletón.com y Veterinaria El Ganadero. Prepárate para renovar. La nueva temporada de Tu Mejor Hogar llega a Interceramic. No te la pierdas y aprovecha 10% de descuento en combos de muebles para baño. Además, disfruta del estreno exclusivo de promociones en productos seleccionados de baños. Esta temporada disfruta tu mejor hogar solo en Interceramic. Válido del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022. En Servigás, nuestro compromiso es contigo. Con modernas estaciones de servicio. Más cerca de tu hogar. Con más unidades de entrega. Para un servicio más rápido. Y con un centro de atención para tomar y surtir tu pedido de inmediato. Llámanos al 636-661-4151. Servigás. Servigás es el mejor. Congreso del Estado de Chihuahua. Informarte cómo vamos es nuestra obligación. Atendemos con responsabilidad la encomienda que nos diste. Y por ello rendimos cuentas en materia de gestiones, exhortos, reformas y nuevas leyes. Mantener al Estado como ejemplo nacional de desarrollo. Sí es posible con el esfuerzo diario de todos. Sesenta y siete legislatura. Al servicio de Chihuahua. Óptica del Norte. Tu mejor opción en lentes. Te ofrece lentes completos o visión sencilla a precios realmente económicos. Examen de la vista gratis. Más de 20 años nos respaldan. Trabajos urgentes en una hora. Óptica del Norte. Minerva 408. Teléfono 636-694-2909. Ya abrió sus puertas. Ferretería El Güero. Tendremos en material para construcción, eléctrico y de plomería un 10% de descuento. Venta de castillos, ciruac, imprimiabilizantes, varillas, cemento. Todo para la construcción. Visítenos en Benito Juárez y Guerrero. Atrás de Casas Geoc. Servicio a domicilio al marcar el 636-125-3622. Aplica en restricciones. Paletería y nebería al kiosco. Les ofrece deliciosas paletas de crema y fruta natural. Así como ricas aguas frescas de limón con pepino, piña colada, jamaica y exquisita agua de alfalfa. También contamos con más de 28 deliciosas nieves, postitos preparados a tu gusto, panerillas, nachos, malteadas, fresas con crema y mucho más. Tenemos servicio a bordo para tu comodidad. Visítanos en Avenida Algo y Cinco de Mayo en frente de la Plaza Grande y en nuestra sucursal Galita en Colonia Pri. ¡Te esperamos! Batery Boutique, distribuidor autorizado de baterías Goner. Te ofrece baterías nuevas para auto, maquinaria agrícola y de transporte pesado. Con cuatro años de garantía Goner. Nos encontramos en Calle Galeana, mil nueve, Colonia Centro, teléfonos 636-690-1526 y 636-124-6127. Mejor servicio, precio y atención. También le compramos sus cascos usados, mayor y menudeo, desde 150 a 400 pesos, dependiendo del tamaño. Batery Boutique, distribuidor autorizado de baterías Goner. ¡Llanteras El Sido! Tiene una súper promoción para ti. ¡Aprovecha! Ven y compra las cuatro llantas de tu auto, camioneta o pick-up y te regalamos un vale para gasolina. Y apresúrate porque es una promoción limitada. ¡Llanteras El Sido! Los líderes en llantas. Y recuerda, paga a meses sin intereses. Benito Juárez, frente LIMS. Teléfono 636-69455-00. Cuestión de minutos. La voz de la mañana. Ya son las seis de la mañana con 37 minutos. Las seis con 37. Bueno, rápidamente saludamos a quienes nos siguen en Facebook. Blanca Alondra. Buenos y lluviosos días. ¿En dónde está lloviendo? ¿Se nos puede decir Blanca Alondra? Dice, buenos y lluviosos días. Juan Jiménez, hola, buenos días, bendiciones. Jesús Rodríguez, buenos días, bendiciones. Josefina Lara, buenos días, saludos. Dios los bendiga siempre. Lorena Estrada, bendiciones. Un abrazo, buenos días. Lilia Fierro y Ramiro Eras. Están siguiendo la transmisión. Arnoldo Benzor, buenos días. Amigocha, bendiciones. Un abrazo. Vaquero Domínguez, a nuestro buen amigo, Vaquero Domínguez del vecino municipio de Casas Grandes. Un abrazo. García Sánchez Ricardo dice, pues en el IMSS todavía piden que uno esté vacunado contra COVID y el uso de máscara o mascarilla. Si no, no dan consulta. Bueno, ahí se entiende un poquito por ser un hospital. Lourdes Macías Morales, buenos días. En ciertos lugares sí piden el cubrebocas. Sí, es lo que platicábamos hace unos momentos de que si ya las autoridades han dicho que no es obligatorio. Bueno, apenas se dijo también el día de ayer. Vamos a esperar esta semana a que las empresas pues también empiecen a tomar pues estas decisiones. Estas medidas, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo nada más para que ya vayan acatando el nuevo reglamento. Y pues ya próximamente vamos a poder ingresar sin cubrebocas a los lugares que ahorita te lo están exigiendo. Santiago Salcido Piña está viendo la transmisión en Facebook. Muy buenos días, bendiciones, saludos para Loncho Pérez desde Oklahoma. De nuestro auditorio internacional. En el gabacho. Un saludo para toda la gente que nos escucha por allá. En Oklahoma. Ayer nos enviaron mensaje de Colorado. De Aurora, ¿no? Hay mucha gente de Aurora, exactamente. De un hermano allá. En Aurora. Hay mucha gente que nos escucha en Arizona. Oh, sí. Casi la mitad de Nuevo Caso Grandes está en Phoenix. Están en Phoenix. En Phoenix la mayoría, sí. Y sí escuchan en las noticias. Sí. En Nuevo México también nos escuchan mucho. También hay mucha gente por aquí. En Utah. En Utah nos escucha Leti. Leti Lara. Bueno, pues, en gran parte de la Unión Americana tenemos radioescuchas. Somos bien internacionales. Bueno, pues, ayer le dábamos a conocer que la laguna, pues, está ahora sí que a su máxima capacidad. Y esto, pues, es riesgoso para que, pues, no vaya. Está prohibida la entrada, de hecho, en estos momentos a la Laguna Fierro. Y mi compañero David Andreu tuvo oportunidad de platicar el día de ayer con el director de Protección Civil. Así que platicamos con Cristian Ontiveros en relación precisamente a que se hace un llamado a la población para que no acuda. Ni siquiera a tomar fotos ni nada de eso porque es peligroso. De por sí el acceso para poder llegar es complicado por el fango, por el lodo que hay. Y ya al momento de subirte a lo que es el bordo, ya no puedes bajar porque el agua está, pues, casi brincando el bordo. Debido a esta situación, bueno, pues, se platicó con, por parte de bomberos, se platicaron con Conagua, que aquí está representada por el Comité Técnico de Aguas Autoranas, por el COTAS. Y decidieron cerrar ya la compuerta para que no se siga alimentando más la laguna. Y se está desaguando desde ayer, también para poder, este, bajar un poco el nivel y evitar que, pues, se vaya a desbordar. Vamos a escuchar lo que nos dijo el titular de Bomberos y Protección Civil aquí en Nuevo Caso de Aguas Autoranas. Buenas tardes, David. Así es, mira, este, invitando a la ciudadanía, más que nada, David, ahorita la Laguna Fierro se encuentra en su máxima capacidad. De hecho, no hay acceso a la misma para vehículos que no sean todoterreno. Está muy fangoso el terreno y, así mismo, pues, lo que son los bordes de la laguna, los límites, están transminando por ahí agua. Este, es muy importante, pues, que no acudamos a este lugar por seguridad propia de nuestras familias. Ahorita el canal de suministro a la laguna fue cerrado con agua, precisamente para evitar, pues, algún percance con la Laguna Fierro. Ahorita, este, como te menciono, está a su máxima capacidad la laguna. No es conveniente que vayamos a visitarla y, sobre todo, pues, no, este, tratar de cruzar los cauces, ¿verdad? Lo que son los arroyos, ya que estos, pues, llevan mucha fuerza a la corriente y pudiéramos quedar varados en el mismo y, pues, tener consecuencias fatales. En caso de seguir lloviendo, este, ¿pudiera ser que se llenara o pudiera derramar? Sí, así es, David. Este, de hecho, ahorita se encuentra trabajando cotas en esa situación, en conjunto con bomberos y protección civil, para estar monitoreando continuamente, pues, lo que es el tubo del agua hacia la laguna y el que está saliendo de la misma. Ahorita se encuentran abiertas las compuertas para desahogar un poco, pues, la cantidad de agua que tiene. Este, es importante también tener en cuenta, ¿verdad?, que estos próximos días va a continuar el temporal de lluvias para estar preparados para lo mismo, David. Cualquier situación de emergencia, por favor, llámenos al 4-15-29 o al 9-1-1 de emergencia. Entonces, completamente abstenerse siquiera de ir a ver y todo esto. Así es, David. Por seguridad propia y de nuestras familias, pues, es mejor abstenerse de visitar este lugar, que, pues, comúnmente lo hacemos los fines de semana, ¿verdad?, pero ahorita no es, este, muy factible hacerlo, ya que se encuentra muy fangoso el terreno y, pues, como te comento, la laguna está a su máxima capacidad. Para el Grupo BM Radio, David Andrés. Bien, pues, hasta ahí la información. Así que, pues, ahí está, sobre aviso, no hay engaño, no tienen por qué ir. De repente está ahí la policía también para que no, para que no, para no dejarlos pasar, pues, porque mucha gente no entiende. Pero, bueno, no puede estar todo el día tampoco. Entonces, se apela a, pues, a su raciocinio, ¿verdad?, para que no vayan, para que hagan caso y no pongan en riesgo su integridad. Así es, claro que sí. Bueno, son las seis con cuarenta y tres, dice André MJ, saludos desde mi bonito pueblo mágico, bendiciones, que tengan bonito día. E Ismael Pérez, desde Santa Fe, Nuevo México. También. En YouTube preguntan, Selly Odagi dice, hola, buen día, ¿me podrían informar de la vacuna, por favor? Es la segunda dosis de CanSino, se me pasó por falta de redes sociales y no estuve al tanto, mil gracias. O era solo única dosis, alguien comentó que hubo vacunación de segunda dosis, si tengo esa duda. Gracias por atenderme, bonito día. Bueno, hubo vacunación para menores de cinco a once años, nada más. Sí, sí, pero cuando hubo la vacunación, el refuerzo, sí fue con CanSino, y es nada más una dosis, o sea, es, cuando te ponen la CanSino es como si te pusieran dos, pues, para que me entiendas. Sí, si le pusieron la CanSino es única dosis. Así es. Tendrá que ponerse el refuerzo, que, pues, está a la espera de que comience la vacunación de la cuarta dosis, porque los únicos a los que se les aplicó la cuarta dosis fue a los adultos de 60 años en adelante. Muy bien. Vamos al corte, son las seis con cuarenta y cinco. El doctor Rubén Ocampo, médico angiólogo, especialista en enfermedades de la circulación, le atiende problemas de varices, trombosis, úlceras y pie diabético, así como falta de circulación de sus piernas, manejo de varices sin cirugía, con la técnica más moderna, con el uso de láser. Estará consultando los días catorce y quince de octubre. Agende sus citas al seis treinta y seis seis ochenta y ocho dieciocho setenta y cinco, angiólogo Rubén Ocampo. Cuestión de minutos. Tradición en la información. Gracias por escucharnos. Supermercado del Triunfo. Ofertas para martes, miércoles y jueves. Abarrotes. Harina el globo de un kilo, diecinueve ochenta. Aderezo Garden Club de ochocientos cincuenta gramos, cincuenta y nueve pesos. Elote Clemente Yaxx de cuatrocientos diez gramos, diez noventa. Aceite Nutrioli de ochocientos mililitros, cuarenta y tres noventa. Supermercado del Triunfo. El mejor regreso a clases está en ZELCOM. Llévate un equipo a crédito en tan solo quince minutos, con abonos semanales chiquitos. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales ZELCOM. O llámanos al seis treinta y seis seis nueve cuatro sesenta y ocho setenta y seis. O al seis treinta y seis seis nueve cuatro sesenta y cuatro cero cero. Y te visitamos. ZELCOM. Distribuidor autorizado Tercel. Aprovecha, aprovecha las ofertas que Construcasa Cinco de Mayo tiene para ti. En este mes de octubre, tubo tubo plus de media del verde a solo treinta y cinco pesos. Boilers marca CINSA con un veinte por ciento de descuento. Lámina galvanizada tipo americana, cuarenta y cuatro pesos el pie. Y prepárese para el frío. Tubos de calentón a solo cincuenta y nueve pesos. Construcasa Cinco de Mayo, su mejor opción. ¿Tienes problemas con tu vista, como cataratas, conjuntivitis infecciosa, heridas, úlceras oculares y vista cansada? Tenemos la solución perfecta para ti. Te presentamos las gotas de miel de abeja melipona. Un suplemento natural que te ayudará, entre otras cosas, a curar úlceras y llagas en la piel. De difícil cicatrización, problemas en las vías respiratorias e incluso a prevenir la anemia. Miel de abeja melipona, de venta en el Complejo BM, calle Jesús Urueta, quinientos dos, zona centro. ¿Quieres comer algo rico y delicioso? Ven a Red's Burger, el lugar de las mejores hamburguesas, con carne cien por ciento de res y pan artesanal. Mmm, seguro se te antojó. Hamburguesa sencilla sesenta y cinco, hamburguesa doble ochenta y cinco. O arma tu combo, hamburguesa sencilla, más refresco y papas fritas por noventa y nueve. Y si tu antojo es aún más grande, entonces pídelo doble, por ciento diecinueve pesos. Contamos con riquísimo helado suave. Estamos en seis de marzo, esquina con Benito Juárez. Teléfono seis treinta y seis, ciento veinticuatro, diecisiete cuarenta y siete. Red's Burger, a un lado de Helados Yo Blue. Comadre, ¿ya consiguió casa? No, compadre. Pues vaya con los expertos, Casas Geoc. Y cheque su crédito, Infonavit. Me enteré que aún le quedan casas en el fraccionamiento Fiesta Diamante. Apúrele que quedan pocas. Y lo mejor, a precios de promoción. Casas Geoc, Benito Juárez mil quinientos doce. Teléfono seis treinta y seis sesenta y nueve, cuatro treinta y cuatro doce. Nuevamente regresa a nuevos Casas Grandes. El sabor, cultura y tradición de Oaxaca. Trayendo para ustedes miniaturas en plomo, pulseras de Shakira, joyería de plata, guaraches, mezcal, jabones aromáticos y muchas, muchas artesanías más. Visítanos del cinco al veintitrés de octubre en la Plaza Grande de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Regresa Oaxaca a Nuevo Casas Grandes. Haz de tu evento social, empresarial o privado, un recuerdo inolvidable en el Salón de los Cedros Hotel Inn. Capacidad para doscientas personas. Atractivos paquetes de servicio. Conócenos. Estamos ubicados en Colonia Dublán. Agenda tu cita al seis noventa y cuatro veintiocho ochenta y ocho. Con gusto te atenderemos. ¡Tortas El Chapo! Disfruta de nuestra rica variedad en tortas. Tradicional de puerco, la de pollo, la búfalo y la mixta. Te esperamos en la avenida Tecnológico número 3904. De lunes a sábado, de ocho de la mañana a nueve de la noche. Domingos, de ocho a tres. Y con una llamada y veinte pesitos extras, te llevamos el pedido hasta tu casa. Llámanos al teléfono 636-135-4363. Llámanos, te atendemos de volada. ¡Tortas El Chapo! Pon tu auto en las mejores manos de los mecánicos del taller y refaccionarias Alcido. Además, con las refacciones a precios inigualables. Diagnóstico por computadora, cambio de aceite, frenos, suspensiones, anticongelantes y más. Paga meses sin intereses. Solo en taller y refaccionarias Alcido. Benito Juárez frente al IMSS. Teléfono 636-69-45500. En Servigaz, nuestro compromiso es contigo. Con modernas estaciones de servicio, más cerca de tu hogar. Con más unidades de entrega, para un servicio más rápido. Y con un centro de atención para tomar y surtir tu pedido de inmediato. Llámanos al 636-661-4151. Servigaz. Servigaz es el mejor. En cuestión de minutos, estamos conectados con usted. Envíe sus mensajes al WhatsApp. 636-127-0911. Nueve minutos, únicamente para que sean las siete de la mañana. Nueve para que sean las siete. Pues continuamos. Tenemos más información esta mañana. Adelante, David. Bueno, pues esta mañana se dio a conocer que en Michoacán ocurrió un nuevo sismo ahora de magnitud de 4.8. Y no se activó la alerta en la Ciudad de México. El epicentro fue al sur de Cualcomán, en Michoacán, a una profundidad de 10 kilómetros. Esa es la información que en la madrugada del día de hoy, el Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.8. Con el epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán, a una profundidad de 10 kilómetros, el movimiento telúrico no ameritó que la alerta sísmica de la Ciudad de México se activara debido a su baja intensidad. Sin embargo, los primeros datos indican que es un sismo que ocurrió a las 4.43 de la mañana en el sensor ubicado a 71 kilómetros de Aquila, Michoacán. Por el momento, la protección civil de Michoacán no ha informado si se activaron los protocolos post-sismo establecidos. Sin embargo, es muy importante que la población reporte cualquier eventualidad referente al movimiento telúrico al número de emergencias 911. Usuarios de las redes residentes de Michoacán señalan que el movimiento telúrico fue casi imperceptible. Y hasta el momento, pues no reporte ni de daños, ni mucho menos de personas serias. Hay que recordar que Cualcomán y otros municipios michoacanos resultaron con severos daños tras el sismo del 19 de septiembre pasado. Viviendas, iglesias y otros inmuebles resultaron con afectaciones. Pero en esta ocasión, bueno, pues la magnitud no fue tan grande, de 4.8. Y bueno, pero sí se sintió leve. Fue reportado por lo que es el Servicio Sismológico Nacional. Pero afortunadamente, bueno, no se reportan ni daños, ni mucho menos víctimas. Gracias a Dios. Y bueno, pues se han presentado este tipo de fenómenos en los últimos días, en las últimas semanas. Y pues según los especialistas, pues se van a seguir presentando, sobre todo en aquella parte del país. En esa franja, sí. Sí, está en una actividad, hay mucha actividad sísmica. Todo ese abarca, pues gran parte de lo que es desde Colima hacia abajo. Colima, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca. Y bueno, pues ahí es el epicentro, pero se siente, en lo que es el centro del país, generalmente está, se siente mucho en la Ciudad de México. En el estado de Michoacán también. Pues se activa la alerta y es porque realmente fue algo fuerte, ¿no? Así es, bueno, pues vamos a otras informaciones. Se dio a conocer el día de ayer sobre un caso de abuso sexual en un adolescente de 15 años en el Cobach, número 3, allá en la capital del estado. El pasado lunes, la joven acompañada por su familia acudió a la fiscal, a la Fiscalía de la Mujer, para interponer la denuncia por abuso sexual. La joven estudiante del plantel 3 del Colegio de Bachilleres fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero, un joven de 17 años de edad, que aprovechó que en la explanada de la institución se realiza la despedida de una docente para mancillarla. La institución no ha dado respuesta para suspender al agresor y atender el caso. La adolescente de 15 años de edad sintió vergüenza y trató de ocultar la situación, pero su miedo al agresor la llevaron a pedir ayuda. El día lunes, la joven acompañada por su familia acudió a la Fiscalía de la Mujer para interponer la denuncia por abuso sexual, la cual quedó bajo investigación en el caso 19-2022-0022650. Lili, como se le ha llamado a la joven para proteger su identidad, tenía mucho miedo de denunciar a su agresor, dado que en reiteradas ocasiones la estuvo acosando y tratando de convencer de no denunciarlo porque era normal. Algunas personas se dieron cuenta de la crisis en que la jovencita estaba. Ella trataba de ocultar el hecho para no afectar a su mamá, quien lucha contra el cáncer. Tras la denuncia, su preocupación creció por temor a represalias, dado que el agresor le decía una y otra vez que era influyente. ¿No sabes quién soy? ¿No sabes de quién soy, hijo? Que su madre trabajaba en la Fiscalía General del Estado y que su apellido estaba ligado a un personaje muy importante. Su familia la arropó, cual debe ser, y acudieron al plantel para hablar con el director Eduardo Alejandro Cifuentes a fin de informarle de los hechos, pero primero no estaba en el plantel. Fueron atendidas por la subdirectora Guadalupe Jaques Carrasco, donde esperaban tener una respuesta de apoyo para que Lili no perdiera clases, pues no podía estar en el mismo lugar con su agresor, obviamente. La respuesta de la subdirectora fue que tenían que llevar una carta de la Fiscalía General del Estado para ayudarle a la adolescente y que verían el caso con un abogado para llegar a un acuerdo con la afectada. Imagínate, una subdirectora mujer, es obvio que esta niña iba a sentir miedo y en ningún momento dijeron vamos a suspender a este muchacho para que tú puedas tomar clases, para que no te atrases, para que no tengas miedo de enfrentarte con él al momento de tener que compartir la misma aula. Le dijeron no. El muchacho ahí siguió y la niña tuvo que dejar de tomar clases. Al revés. Tienes que traer una carta de la Fiscalía y pues ya vemos a ver cuál va a ser el arreglo al que vamos a llegar. Pues están pidiendo justicia a los alumnos del COBAJ número 3 y van a marchar, y esto me da mucho gusto, qué bueno que estén apoyando a esta jovencita, van a marchar alumnos del COBAJ número 3 para pedir justicia por compañera abusada sexualmente. La movilización se pretende que se dé dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres, plantel número 3, lugar en donde ocurrieron los hechos que se acusa. Comenzaron a poner algunos mensajes en cartulinas. Como queridos compañeros intendentes, les pedimos de favor que no quiten estas hojas, puesto que es para la seguridad de nuestros alumnos y se da un comunicado. Estudiantes de los colegios de bachilleres anunciaron una marcha para protestar en contra del abuso sexual y que se proceda contra el estudiante que presuntamente abusó sexualmente de una de sus compañeras. La movilización se pretende que sea dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres, plantel número 3, lugar en donde ocurrieron los hechos que se acusan. En los muros de ese plantel se puso a disposición una hoja con espacios en blanco para que el alumnado denuncie de manera anónima a los alumnos o docentes aguas que consideren que han cometido actos de acoso. Asimismo, se puso a disposición un código QR en el cual se puede ingresar y realizar alguna denuncia anónima con el fin de que se puedan conocer más casos de acoso o abuso sexual en contra de las estudiantes. Así como esa jovencita a la que se le llama Lini tuvo el valor, aún a pesar de su inmenso miedo, seguramente hay muchas más que van a comenzar a sentir ese mismo valor porque ya no van a ser las únicas que van a denunciar. Así es, y es que no tendría por qué estar ocurriendo esto, ni siquiera tendrían por qué haberla seguido poniendo junto a este joven, teniendo en cuenta que hay una denuncia por abuso. Yo creo que todo esto va a ser un parteaguas para, como dices tú, que cada vez más mujeres, más jovencitas se animen a denunciar este tipo de abusos y ojalá, verdad, que en las demás escuelas, si llegue a ocurrir, ojalá que no, pues no le den el mismo trato que le están dando a ella en esta escuela. Y que se apoyen. En todas las escuelas debe haber un apoyo, un acompañamiento por parte de sus mismas compañeras principalmente y claro que esperan que también los docentes, pues les apoyen, les motiven. De manera reiterada, pues se hizo énfasis en que la movilización de una protesta pacífica, por lo que entre los mismos alumnos se pide que eviten realizar destrozos porque eso podría desvirtuar la legitimidad de la marcha y la intención que es pedir justicia y un alto a la impunidad. Junto a las hojas y carteles que fueron, carteles que fueron pegados en las paredes del COVAX 3, también se colocaron algunos mensajes en donde se pide a los docentes y al personal de intendencia que no retire los avisos, pues no solo es parte del derecho que tienen a denunciar y a manifestarse, sino que estos van encaminados a ayudarse entre compañeros y brindar apoyo a quienes hayan sido víctimas. Cabe mencionar que esta situación se presenta luego de que se diera a conocer que una alumna de 15 años fue víctima de presunto abuso sexual por parte de uno de sus compañeros de 17 años, compañero de salón de 17 años de edad. Esto mientras en la explanada se realizaba la despedida de una docente, por lo que todos estaban distraídos y aprovechó y no era la primera vez. Ya tenía tiempo acosándola, hostigándola y amenazándola para que no denunciara, diciéndole que pues él tenía influencias, que su mamá trabaja en fiscalía y que su apellido tenía peso porque pues era el mismo apellido de un personaje famoso allá en la capital del estado. Claro, obviamente esta niña se sintió intimidada, tuvo miedo, pero fue más su valor de denunciar y esto ojalá que anime a quienes hayan sufrido algún tipo de acoso, no solamente en esa institución, en cualquiera, para que se dé a conocer. Y no precisamente a lo mejor en una escuela, sino también en un trabajo, en una empresa, en una fábrica. Esto no puede seguir ocurriendo. Bueno, pues así las cosas con esta situación. Vamos a ver en qué termina y qué bueno, como dices tú, que los compañeros organizaron esta marcha en apoyo a esta jovencita. Ahí se ve la solidaridad, ¿no? Y la presión que de alguna manera va a ejercer esto, de manera pacífica, para que la escuela cambie esa actitud con ellos, para que las mismas autoridades le den celeridad a esto y que esta chica, pues no pueda estar junto a su agresor. Así es. ¿Verdad? Porque este joven se merece, pues, o que mínimo lo cambien de salón, o que lo expulsen, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que sigue, a ver si se lleva a cabo la marcha, ojalá que sí, que no vaya a haber algún impedimento y que puedan manifestarse libremente porque tienen derecho a hacerlo y a solicitar justicia. Vámonos al corte, son las 7 con 3 con la menopausia. El rostro y cuello se enrojecen, aparecen manchas rojas en el pecho, espalda y brazos, seguidas por fuertes sudores y escalofríos. La menopausia es un proceso natural y los tratamientos se enfocan en el alivio de los síntomas. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. FEME es un producto natural que ayuda a controlar los síntomas de la menopausia. FEME, de venta en Complejo BM. Mueblería Medina Hermanos, llegó la primera feria del crédito del sector mueblero del 6 al 23 de octubre. Solo por venir y registrarte, tendrás derecho a participar en la rifa de un antecomedor. Tendrás descuento del 30% en compra de riguroso contado. Bono del 5% en compras a crédito. Al referir un cliente, te llevarás un regalo sorpresa. Te ofrecemos un crédito de 20 mil pesos. Solo presenta tu INE, comprobante de domicilio y dos referencias. Válido en cualquiera de nuestras sucursales. Mueblerías Medina Hermanos. Cuestión de minutos, la voz de la mañana. En Servigás, nuestro compromiso es contigo. Con modernas estaciones de servicio, más cerca de tu hogar. Con más unidades de entrega, para un servicio más rápido. Y con un centro de atención para tomar y surtir tu pedido de inmediato. Llámanos al 636-661-4151. Servigás. Servigás es el mejor. Supermercado del triunfo. Ofertas para martes, miércoles y jueves. Abarrotes. Crema para café Coffee Mate de 400 gramos, 50-90. Café Dolca de 80 gramos, 46-90. Cereal Aritos Maisoro de 430 gramos, 38-90. Clorox de 930 mililitros, 12-50. Higiénico Kleenex Individual, 5-70. Supermercado del triunfo. Servicio de refrigeración López. Venta, instalación y mantenimiento de cuartos fríos, refrigeración comercial y clima automotriz. Además, venta de máquinas para hacer hielo. 25 años de experiencia nos respaldan. Visítanos en Avenida Tecnológico, frente a Promotriz. Celular 636-112-3092. Servicio de refrigeración López, tu mejor opción en todo lo de refrigeración. Ego Dental en Beauty tiene para ti una gran variedad de tratamientos como botox, relleno de labios, hilos de veo, carillas, desmachado dental, bichectomía, lipopapada, brackets, placas dentales, puentes, rellenos y todo realizado por nuestros especialistas. Agenda tu cita para valoración al 636-101-3149 o búscanos en Facebook e Instagram Ego Dental. Ya viene el frío y en Llantera Salcido, en la compra de tus cuatro llantas, te regalamos el anticongelante. Somos los número uno en llantas agrícolas, automotriz y comercial. Contamos con todas las marcas y medidas. Mejoramos cualquier cotización. Páguelas a meses sin intereses. Recuerde, para llantas, solo llanteras Salcido. Visítenos en Benito Juárez, en contraesquina del Seguro Social. Teléfono 636-6945500. Llantera Salcido. Entérate y participa de lo que hacemos en el Congreso de Chihuahua a través de nuestras redes sociales y página web www.congresochihuahua.gov.mx Los miércoles a las 3 de la tarde, escucha las bancadas a través de Radio Universidad y las más variadas opiniones, polémica, política y la mejor música por internet en radiocongreso.com 67 Legislatura al servicio de Chihuahua Doctor Iván Arriaga, médico pediatra, con atención al niño sano, enfermedades respiratorias, gripa, asma, bronquitis crónica, enfermedades gastrointestinales, vómito, diarrea, cólicos, inapetencia, atención al recién nacido. Atiende todo tipo de urgencias pediátricas en la Unidad Médica Integral, en Avenida 5 de Mayo y Plan Alemán 821, Interior. Le atiende con gusto al 961-138-0097. Doctor Iván Arriaga, médico pediatra en Nuevo Casas Grandes. ¡Ay! ¡Tengo muy llame! No sufras de hambre, ven a Tortas Chumas. Saborea nuestras tradicionales y deliciosas tortas y tostadas de puerco y las exquisitas de pollo y salsas. Contamos con Drive-Thru. Visítanos en Calle Obregón, esquina Emilio Carranza, frente a Gas Natural, Torta Chumas, las únicas. En Al Súper nos interesa estar contigo en todo momento. Plátano Chiapas, $9.90. Naranja Valencia o Escolar en Maya, $19.90. Arroz Extra Mi Marca, $16.90. Cereal Zucaritas o Choco Crispy, $54.90. Champú o acondicionador Capriz Biotina o Ceramidas $25.90. En todo momento, al Súper. Mister Llantas, venta de llantas usadas y servicio de desponchado. Ya contamos con servicio de Car Wash. Y si compras dos llantas o más, te llevas un lavado gratis. Estamos ubicados en la Avenida 5 de Mayo, en el número 1004, casi esquina con plan alemán. Ven y llévate las mejores llantas usadas con tus amigos de Mister Llantas. Teléfono 636-112-3104. Mister Llantas. Si estás construyendo, recuerda hacerlo con el mejor concreto de calidad. En Concretos Gilsa, te vendemos desde un metro cúbico. Además, contamos con trompos de concreto premezclado para tu construcción. Concretos Gilsa, tu mejor opción. Teléfono 636-694-5500. En cuestión de minutos, estamos conectados con usted. Envíe sus mensajes al WhatsApp 636-127-0911. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Nos habló una radioescucha para preguntar si tiene que sacar cita para el trámite de firma, la firma electrónica, la FIEL. Sí, así es. Tiene que sacar una cita. Se queda una especie de fila virtual. Incluso le van avisando en qué número va usted de la fila. Ya está ese adelanto tecnológico. Y hay que estar checando el correo, su correo que usted dio en una hacienda. Porque ahí le va a llegar. Cuando haya un espacio, le van a decir, ¿sabe qué? Hay un espacio para tales horas, hay la cita, no sé qué. La acepta y usted tiene que aceptarla. Usted tiene que reenviarla para que le otorguen ese espacio. Pero ahorita sí están más rápido. Antes durabas mucho. Y ahora cuando estés en la fila, sí te dan la cita rápido. ¿Sabes por qué? Pues porque ya hay un módulo aquí, ¿verdad? Entonces sí, si necesitas cita, necesitas hacerlo ya porque el tiempo cada vez se acorta más. Hay que recordar que esto desde junio tenía que haber sido. Lo ampliaron a todo el año. Ya estamos a octubre. Y hay mucha gente que todavía está de decidiosa porque pensando que... Como es hasta diciembre. Y como buenos mexicanos vamos a andar los últimos días de diciembre. Esté tratando de sacar esa cita. Recordarles que hasta el 17 creo de diciembre nada más labora el SAT. Entonces no es todo el mes. No es hasta el día último del mes. Es hasta el 17 nada más. De diciembre. Así que... Hay que sacarla porque te la piden para todo. Y el año que entra te la van a pedir obligatorio para facturar, para declarar, para poder sacar tu cédula profesional. Para muchas cosas va a ser ya básica. Así que de todos modos tienen que sacarla. Entonces de una vez vayale dando ese trámite. Sí, David. Sobre esa posible ampliación en los módulos del SAT. Aquí para el módulo de atención al contribuyente que aquí existen o Casadrandes. Pues no aplicaría esa extensión de horario hasta las 4 de la tarde que se estaba manejando. Eso es en algunas administraciones locales, generales, que viene siendo la... Como en el estado de Chihuahua, que sería la de Ciudad Juárez. Y la de Chihuahua es donde se van a llevar a cabo estas acciones. Pero únicamente la extensión del horario es para atender a empresas, a personas morales. Entonces, creo hasta las 4 de la tarde, con la finalidad de que todas esas empresas obtengan su firma electrónica. O si está por vencer, que la renueven. Entonces, para aquí, para este módulo de atención al contribuyente que tenemos aquí en Nuevo Casadrandes. Que está atendiendo a personas físicas nada más. Continúa el horario normal. De atención a los contribuyentes, previa cita, que es ahorita en lo que se está trabajando, en generar citas. Las citas, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, hay que hacerlas por internet. Entrar a una fila virtual, donde manifiesta el contribuyente su intención de obtener una cita. Entonces, al dar al contribuyente un correo electrónico, y a ese correo electrónico hay que estar, tiene que estar pendiente la persona para que el SAT le va a comunicar que se le asignó a ese contribuyente una cita a tal día, a tales horas, para que el contribuyente la acepte. O sea, que la confirme, o en su caso rechace la cita. Entonces, esa cita tiene que, los contribuyentes tienen que estar mucho, muy al pendiente de su correo electrónico. Porque nada más hay para confirmar 24 horas. Entonces, y por lo regular, casi esas confirmaciones, nos está mandando el SAT, ese correo en la madrugada, una o dos de la mañana. Así es que ya para cuando despierta el contribuyente y que checa, ya pasaron ocho horas. Entonces, pues, estar muy al pendiente con esa, para confirmar o rechazar la cita que el contribuyente, que el SAT asigne al contribuyente. Entonces, todo esto, estos esfuerzos que ha estado haciendo el SAT, para surtir de toda la firma electrónica a todos los contribuyentes, antes del 31 de diciembre, que por lo que insistimos, en que es muy importante que toda la gente aproveche aquí que está el módulo en Mocasarández para sacar su firma electrónica. No vaya a ser que ya para enero tengan que acudir de nuevo a Juárez o a Chihuahua, como todavía estaba sucediendo, todavía hace tres meses atrás. Entonces, la importancia de la firma electrónica es que incorpora el SAT, incorpora, aparte de todos los datos, como es el RFC, el domicilio fiscal, las obligaciones fiscales del contribuyente, incorpora datos biométricos. Entonces, ahí va la foto del contribuyente, las huellas del contribuyente, hacen un escaneo del iris del ojo. Entonces, todos esos datos convierten la firma electrónica en un documento altamente confiable, y, sobre todo, se evita que cualquier persona tiene que existir físicamente para obtener una firma electrónica. Entonces, es la importancia que revisten el SAT para que no se creen empresas fantasmas, que sea una persona la que esté registrando o el representante legal de esa persona, que exista físicamente y que se presente, que se le tome la foto, que se le toman huellas, que se le haga el escaneo del iris del ojo, para asegurar que existe físicamente. Para el Grupo BM Radio, David Andreu. Bien, pues, esta es la información, así que, pues, anímese, tiene que sacar la cita para poder obtener la firma electrónica. Y, en cuanto a la ampliación del horario, bueno, pues, va a ser únicamente para atender empresas, así para personas morales, no para las físicas. Y el módulo de aquí local, el no ampliar el horario será únicamente en Juárez y en Chihuahua. Vamos al corte. El doctor Rubén Ocampo, médico angiólogo, especialista en enfermedades de la circulación, le atiende problemas de varices, trombosis, úlceras y pie diabético, así como falta de circulación de sus piernas. Manejo de varices sin cirugía, con la técnica más moderna, con el uso de láser. Estará consultando los días 14 y 15 de octubre. Agende sus citas al 636-688-1875, angiólogo Rubén Ocampo. Cuestión de Minutos. Noticias al Momento. Ofertas para martes, miércoles y jueves. Abarrotes. Detergente Ariel Revitacolor de 850 gramos, 2890. Pasta dental Colgate Triple Acción de 75 mililitros, 1530. Higiénico Pétalo Ultra Resistente con 4 rollos de 300 hojas, 22 pesos. Salvo líquido limón de 500 mililitros, 23 pesos. Supermercado El Triunfo. ¿Quieres regular la glucosa y la circulación sanguínea? Ya probaste la hoja de mango adicionado con en y huereque, un suplemento ideal para regular los azúcares en la sangre y fortalecer la circulación. Hoja de mango, toma dos tabletas antes de cada alimento. De venta en el Complejo BM, mejora tu calidad de vida. El otoño llegó a Ver Manos. Descubre la nueva colección Otoño-Invierno para que armes un look espectacular. Ponle color a la temporada con los increíbles tonos de ropa que tenemos para ti. En Ver Manos pagas con tu valet físico o digital y comienzas a pagar en cómodas quincenas. Hazte tu evento social, empresarial o privado, un recuerdo inolvidable en el Salón de los Cedros Hotel-In. Capacidad para 200 personas, atractivos paquetes de servicio. Conócenos, estamos ubicados en Colonia Dublán. Agenda tu cita al 694-2888. Con gusto te atenderemos. Amiga, no sé qué desayunar hoy. Pues yo sé de un lugar que tienen desayunos para todos los gustos. A mí me gustan los cortes de carne, pero mi esposa es vegetariana. Sí, no importa, amigo. En restaurante El Ginete tienen desayunos y comidas para todos los gustos. Aparte, está súper delicioso y tienen un servicio excelente y muy amable. Perfecto, voy a tener que ir al Ginete a probar entonces. Y lo mejor es que el ambiente es súper familiar. Abren de 8 de la mañana a 5 de la tarde y cierran los lunes. ¿Dónde están ubicados? En Avenida Hidalgo 505, en Colonia Centro. Muy bien, entonces llevaré a mi familia al Ginete. Protégete del Sol. En Farmacia Bauco, contamos con variedad de marcas de bloqueadores y cremas dermatológicas. Además, recuerda, nuestro horario es de 7 de la mañana a 11 de la noche, los 365 días del año. Contamos también con papelería y copias. Farmacia Bauco, más que una farmacia. Estamos en el interior del edificio Bauco. Servicio a domicilio al 636-694-3545. ¿Le han dicho a usted o a un ser querido que su enfermedad no tiene solución? ¡No sufra más! Visite Naturista Yoshida. Ofrecemos examen del iris, flores de bag, examen cuántico, balines, terapia de imanes y bioenergía magnética. Visiteros en Avenida Álvaro Berbón, número 903, atrás del gas natural. Citas al 636-100-5899. Las mejores fórmulas de productos naturales a precios populares. 35 años de experiencia nos respalda. Que el calor no te apague. Mejor ven a Helados Yo Blue y saborea nuestro delicioso helado de yogur griego. Tan suave y cremoso que no querrás dejar de disfrutarlo. O qué tal un helado duro o un helado suave. Y nuestro consentido, el nuevo Yo Blue Slush. El que más se te antoje. Ven por ellos a Helados Yo Blue. Estamos en 6 de marzo, número 111, esquina con Benito Juárez. A un lado de Red Burger. Abrimos de martes a domingo, de 12 del mediodía a las 9 de la noche. Date un gusto y no esperes para probarlos. Helados Yo Blue. Dr. Juan Carlos Benavides, cirujano urológo. Especialista en enfermedades como cálculos o piedras en el riñón. Infección de vías urinarias. Crecimiento de próstata. Enfermedades de transmisión sexual. Tumores en el riñón. Próstata y vejiga. Realización de vasectomía y circuncisión. Le atiende ahora en Clínica Madero, consultorio 24. Citas al 636-688-1165. Nuevamente regresa a Nuevo Casas Grandes. El sabor, cultura y tradición de Oaxaca. Trayendo para ustedes las ricas quesadillas hechas a mano. Tenemos los juguetes artesanales de madera, ropa bordada y tejida a mano. Dulces tradicionales, productos a base de miel, pan de nata y muchas, muchas artesanías más. Visítanos del 5 al 23 de octubre en Plaza Grande de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Regresa a Oaxaca a Nuevo Casas Grandes. En Llantera Fagó te informamos que ampliamos nuestras instalaciones para ofrecerte un mejor servicio y una mejor atención. Te esperamos como siempre a un lado de Plaza Nogales. En Llantera Fagó estamos innovando para tu mayor comodidad. Seguimos ofreciéndote un gran surtido en llantas, automotrices, industrial, agrícola y comercial. Checamos tu vehículo sin compromiso. Contamos con servicio de afinación, frenos, rectificación de discos y tambor. Desponchado y todo para su suspensión. Llantera Fagó, el mejor amigo de tu vehículo. Revisión por computadora. Teléfono 636-694-9584 y 636-103-7720. Apoyando tu economía. Cuestión de minutos. La Voz de la Mañana. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en cuestión de minutos. Le recuerdo que a las 7.45 estará visitándonos aquí en cabina la síndico municipal, la maestra Venus Yadira Olmos, para que esté muy pendiente y escuche la entrevista a las 7.45. Vamos con otras informaciones. Tenemos esta información que se da a conocer el día de hoy. Nada más déjeme que la pantalla se tome su tiempo, porque es lenta. Pero bueno, ya está lista. Se da a conocer que está capacitando fiscalía a la Guardia Nacional sobre detenciones. La información que nos llega el día de hoy dice que la fiscalía pues impartió una capacitación que durará un mes para elementos de la Guardia Nacional que abordará los temas del reporte policial homologado, la detención en flagrancia, así como las etapas de un proceso penal. Pues tienen que estar bien capacitados. Durante el curso, que tendrá una duración de un mes, se abordarán los siguientes temas. El informe policial homologado es el medio a través del cual los integrantes de las instituciones policiacas documentan la información relacionada con la puesta a disposición de personas detenidas y objetos asegurados ante las autoridades competentes. Esto es tan importante porque un mal llenado puede tumbar todo un proceso. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Aldama y la ciudad de Chihuahua durante un mes impartirán diversos temas de actualización que se imparten en las instalaciones de la Quinta Zona Militar. El fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez Valle, agradeció a los integrantes de la Guardia Nacional la disposición y participación activa para conjuntar los conocimientos en aras de mejorar el trabajo conjunto. Bien, pues en otras informaciones, ustedes recordarán la información que pasamos hace unos días donde allá en Chiapas unos niños de una primaria fueron intoxicados con una droga al parecer, se encontraron rastros de cocaína. Y bueno, pues del malestar al hallazgo de sustancia azul, solo se saben cosas muy breves de este hecho. Menciona la nota que el viernes 7 de octubre 110 menores de edad terminaron intoxicados en la escuela de secundaria Juana de Azbaje allá en Bochil, Chiapas. En un primer momento se informó que presuntamente había sido cocaína la sustancia que habían ingerido, pero hasta este lunes esto no se ha confirmado. Mientras la Fiscalía continúa la investigación y la recopilación de indicios, algunos menores siguen con visitas itinerantes al hospital y uno de ellos fue trasladado a Estratuxtra Gutiérrez para recibir atención médica más avanzada. Tras salir al recreo, al receso como le llaman, los alumnos de la escuela secundaria en el turno despertino comenzaron a sentirse mal. Los testimonios confirmaron que los malestares se presentaron luego de comer en la cafetería, pero según dijo en entrevista con Azucena Uresti, la hermana de una de las menores intoxicadas, no todos ingerieron los mismos alimentos. En ese sentido, bueno, para la noche del viernes en el Hospital Rural de Bochil, en el IMSS, a donde fueron trasladados 57 menores de edad, no daban abasto para brindarles la atención. Los síntomas que presentaron fueron náuseas, somnolencia, desmayos y dolor estomacal, por lo que fue necesaria su atención en el IMSS de Bochil. Partes médicos que fueron enviados por padres de familia Azucena a los 10 muestran que menores de edad resultaron positivos a fragmentos de cocaína, mismos que presuntamente se ingerieron allí en la secundaria. El sábado los padres y los familiares de los jóvenes afectados, pues se dieron cita en la escuela y protestaron para exigir una explicación. Se aseguraron que no es la primera ocasión que un hecho así ocurre. Y luego de que la Fiscalía negara la intoxicación por cocaína, padres de familia manifestaron su desacuerdo con la versión que afirmó la dependencia de manera oficial, ya que algunos de ellos compartieron los estudios de laboratorios privados que analizaron a sus hijos y que el resultado dio positivo a esta droga. También informaron que las autoridades han sido herméticas con el caso y señalan también que los directivos escolares tienen identificados a los presuntos responsables del hecho, donde más de 100 alumnos fueron intoxicados el pasado viernes. Bueno, pues de ellos, tres alumnos dieron positivo a cocaína. En este caso, bueno, dentro del expediente de manera oficial, se han incorporado tres pruebas toxicológicas practicadas de manera particular por padres de familia que arrojaron resultados positivos para cocaína en sus hijos. Son tres diversos alumnos. Estas pruebas son elaboradas en un laboratorio particular. Las oficializamos en el expediente de investigación, dijo Carlos Úñiga, quien agregó que la Fiscalía de Chiapas realizará una valoración del método que se utilizaron para las pruebas, con lo que se espera tener más datos de prueba para esclarecer la intoxicación de estos alumnos allá en el municipio de Chiapas, en el municipio de Bochil, Chiapas. Entonces, indicó que la Fiscalía del Estado ha realizado 35 pruebas toxicológicas y que todas han arrojado resultados negativos a reactivos químicos como son la cocaína, opiáceos, cannabis, metanfetaminas y anfetaminas. Pues entonces, ¿qué es? Dicen que encontraron sustancias ura en envases de agua. Ahí en la escuela, con la que absolutamente se intoxicaron estos estudiantes, y se encontraron en el lugar de los hechos consistentes, 33 botes termos, botellas de plástico, que contenían agua, además unas bolsas de nylon, una sustancia en la cual ya fueron remitidas también a la dirección de servicios periciales para su análisis. Así que, es una sustancia azul, y no se sabe todavía qué tipo de droga es. No se sabe qué tipo de droga es. Se está investigando para determinar, pues, qué pudiera ser lo que tomaron estos chicos, que les provocó, pues, esa intoxicación ahí en la escuela secundaria. Una sustancia azul todavía desconocida. ¿Y cómo llegó a la escuela esa sustancia? Exactamente, esa es la otra. Pues, todavía le zumba este caso, pero fueron más de 110, imagínate, intoxicados. 13 tuvieron que regresar a recibir atención médica, según la información. Sí, han estado regresando al hospital otra vez, debido a que tienen todavía, pues, secuelas, ¿no?, de la intoxicación. Hay tres confirmados ya de manera particular que se dieron positivo a cocaína. Y los demás, 35 más que hizo la fiscalía, se dieron negativos a cocaína, opiáceos, marihuana, metafetaminas y anfetaminas. Pero, aparecerán unas botellas y unos botes con una sustancia azul, que es la que están investigando por parte de servicios periciales de la Fiscalía de Chiapas. Vamos rápidamente al corte de mensajes comerciales, son las 7 de la mañana con 30 minutos, a las 7.45 tendremos visita, nos estará acompañando la síndica municipal, la maestra Venus Olmos. Atención, mucha atención, a medida que los hombres envejecen, la próstata tiende a aumentar de tamaño. Esto puede provocar que la uretra se angoste y disminuya el flujo de orina. El cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. Para disminuir los problemas al orinar y el tamaño de la próstata, toma Prost, este suplemento natural, Prost de Venta, en complejo BM. Una pareja divorciada deja a un lado sus diferencias y viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo error en el que ellos cayeron hace 25 años, casarse. Pasaje al paraíso con Julia Roberts y George Clooney, solo en cine variedades, funciones a las 4.40 de la tarde y 9 de la noche. Además continúa emergencia en el aire. Única función, 6.50 de la tarde, no te los puedes perder. Mueblería Medina Hermanos, inicia tu crédito por 20 mil pesos del 6 al 23 de octubre. Deja tus datos y estrena con los mejores muebles. Solo presenta tu INE, comprobante de domicilio y dos referencias. Te esperamos en la Feria del Crédito de Mueblería Medina Hermanos. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Te estaremos esperando para atenderte como tú te lo mereces. Mueblerías Medina Hermanos. Cuestión de minutos. Tradición en la información. Gracias por escucharnos. Supermercado El Triunfo. Ofertas para martes, miércoles y jueves. Salchichonería. Winnie de res Chimex, 73.90 el kilo. Jamón lonchero Chimex, 80.90 el kilo. Yogurrioplay de un kilo fresa, 29.90 la pieza. Jamón americano peri, 55 pesos el kilo. Pastel pimiento baffar, 80.50 el kilo. Winnie de pavo Frankfurt, 65.50 el kilo. Tocino baffar de 250 gramos, 73.50 la pieza. Supermercado El Triunfo. Si usted no oye o no entiende bien, ya no sufra más. Los mejores aparatos auditivos en Nuevo Casas Grandes, solo en Náudica. Llame al 636-694-7656 o visítenos en Francisco y Madero, número 1305, junto al Centro Médico Madero. La consulta es gratuita. Llame ya al 636-694-7656. Porque en Náudica, volver a oír es volver a vivir. En Servigás, nuestro compromiso es contigo. Con modernas estaciones de servicio, más cerca de tu hogar. Con más unidades de entrega, para un servicio más rápido. Y con un centro de atención para tomar y surtir tu pedido de inmediato. Llámanos al 636-661-4151. Servigás. Servigás es el mejor. Prepárate para renovar. La nueva temporada de Tu Mejor Hogar llega a Interceramic. No te la pierdas y aprovecha 10% de descuento en combos de muebles para baño. Además, disfruta del estreno exclusivo de promociones en productos seleccionados de baños. Esta temporada disfruta Tu Mejor Hogar solo en Interceramic. Válido del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022. Divertopia está contratando personal en todas sus áreas. Únete a nuestro equipo de trabajo. Acude a la Avenida 5 de Mayo, número 1402, Corunia Centro, con solicitud debidamente elaborada. Más informes al 636-688-1688. Divertopia. Óptica del Norte, tu mejor opción en lentes. Te ofrece lentes completos o visión sencilla a precios realmente económicos. Examen de la vista gratis. Más de 20 años nos respaldan. Trabajos urgentes en una hora. Óptica del Norte. Minerva 408. Teléfono 636-694-2909. Inmobiliaria Jaramillo. Trámites Infonavit, Foviste, Hipotecarios, Bancarios y más. Avalúos, planos, proyectos, construcciones, compra y venta de casas. Juicios sucesorios. Se arregla todo tipo de asuntos jurídicos. Atendido por su amigo el ingeniero Luis René Jaramillo. Al teléfono 636-117-8859. En la calle Durango, 1405 y calle Jonocho. Colonia Jaramillo. En Nuevo Casas Grandes. Inmobiliaria Jaramillo. En Al Súper nos interesa estar contigo en todo momento. Papa Blanca sin Lavar, 2690. Pierna con muslo de pollo, 2290. Grano de elote Clemente Jacks, 1190. Champú Pert, 3990. Jabón de tocador Palmolive Oliva y Aloe, 990. En todo momento, al Súper. Refaccionarias al Sido, puras refacciones de calidad y a excelentes precios. En la compra de mil pesos o más en refacciones, te regalamos un vale para gasolina. Por supuesto, solo en Refaccionarias al Sido. Aplican restricciones, paga meses sin intereses con tarjetas participantes. Refaccionarias al Sido. Benito Juárez frente al IMSS. Teléfono 636-69455-00. Prepárate para este invierno y no pases frío. Ven y visítanos. Te ofrecemos las mejores y más variadas colecciones de cobertores. Pachi calientitos, sábanas invernales, edredones, colchas, almohadas y todo para decorar y dar calidez a tu hogar. Vendemos por mayoreo y menudeo. Recuerda, somos distribuidores de las mejores marcas como Vianey, Concord, Esquimal, Intima Hogar y más. Duerme calientito y enamórate de tu hogar. Distribuidora de colchas y blancos. Te esperamos en Avenida Hidalgo 515, Colonia Centro. Aquí en Nuevo Casas Grandes, teléfono 636-694-0140. ¡Ya abrió sus puertas! Ferretería El Huelo. Tendremos en material para construcción, eléctrico y de plomería, un 10% de descuento. Venta de castillos, cirugas, imprimibilizantes, varillas, cemento, todo para la construcción. Visitenos en Benito Juárez y Guerrero, atrás de Casas Geoc. Servicio domicilio al marcar el 636-125-3622. Aplican restricciones. Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes, en coordinación con la Quinta Jurisdicción Sanitaria, te invita a autoexplorar tus mamas cada mes. Revísate frente a un espejo y busca cambios en la piel. Recuerda que al tocar tus pechos no debes sentir endurecimientos, abultamientos o tener salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana para obtener atención oportuna. Recuerda que el cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo. Administración 2021-2024. ¡Avanzamos con valor! Se venden terrenos de 11 por 22 y de 12 por 22. Puedes apartarlos con 10 mil pesos. Financiados hasta 16 meses. Tienen papeles en orden y a pronto contarán con agua y luz. Están ubicados en donde era el Carril Los Broncos, a la salida Chihuahua. Informes al 636-100-7428. En cuestión de minutos, estamos conectados con usted. Envíe sus mensajes al WhatsApp 636-127-0911. Así es, estamos conectados con usted. Comuníquese al 636-694-0083. Envíe su mensaje de texto o de audio de WhatsApp al 636-127-0911. En nuestro número de celular exclusivo para noticias. Estamos esperando su mensaje. Ya sabe que con mucho gusto lo vamos a atender como todos los días. Son las 7.38. Pues se enfrentan migrantes, inseguridad y corrupción al cruzar Chihuahua, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Personas de origen extranjero se encuentran prácticamente desprotegidas ante las condiciones de seguridad en la región donde existe la presencia del crimen organizado. Sin garantías, los migrantes que circulan por Jiménez, Coronado, López, Parral y otras localidades al sur de Chihuahua. Esto según lo dado a conocer por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luis Alcido, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló la ausencia de módulos federales que puedan velar por estos casos. Debido a que el órgano estatal no cuenta con las facultades para atender este tipo de situaciones. Este hecho deja desprotegidas a las personas de origen extranjero ante las condiciones de seguridad que se viven en la región donde existe la presencia del crimen organizado y la corrupción entre elementos de la policía pues a todo lo que da. Actualmente un migrante no tiene donde denunciar si sus derechos fueron violentados. Incluso el visitador de los derechos humanos no descartó que sean víctimas de extorsión, robos, explotación u otros ilícitos. Según el testimonio de un viajero de origen argentino cuya identidad pidió fuera reservada en la zona de Jiménez, las personas que vienen de otro país son víctimas de abusos por parte de elementos policiales. El extranjero reportó que en un retén arbitrario paró al camión en el que circulaba donde elementos uniformados pidieron una cuota monetaria para los extranjeros, quienes en el intento de seguir con el sueño americano pues terminan por ceder con tal de no ser repatriados. El visitador de los derechos humanos expuso que ninguna autoridad civil puede repatriar o arrestar a un extranjero debido a que se cuenta con autoridades migratorias que se encargan de esas funciones. Desafortunadamente estas acciones pues no se tienen detectadas debido a que actualmente no se tiene un módulo de la Comisión Federal de los Derechos Humanos por lo que no se lleva registro de este problema social. Cabe mencionar que Jiménez es considerada una zona de vulnerabilidad para los migrantes que llegan al país, quienes pasan por esta zona de la entidad en su camino rumbo a Estados Unidos y conforme avanzan al norte su vulnerabilidad aumenta. Esto según lo expuso el visitador. En recorridos de medios de comunicación pues se ha podido detectar a personas de origen venezolano, guatemalteco, argentino y haitiano quienes se encuentran solicitando ayuda económica en cruceros para poder continuar con su viaje. Somos venezolanos. Apóyanos con una moneda o comida por favor de antemano. Muchas gracias. Indica uno de los carteles de los extranjeros que se encontró ayer en la prolongación independencia. Además también se han detectado personas de origen haitiano en el semáforo de la avenida Centauro en la esquina con la avenida Niños Héroes donde también se juntan personas pidiendo apoyo. Esto allá en la capital del estado pues quedan vulnerables en cuanto llegan aquí al estado de Chihuahua porque no hay un módulo federal que pueda brindarles no solamente información sino también atención a los migrantes, a los extranjeros que están llegando o que están tratando de llegar a Estados Unidos al momento de cruzar por el estado de Chihuahua. Bien, pues también en otras informaciones es muy común que los fines de semana en varias colonias de la ciudad, no únicamente de esta sino de todo el país pues no se falta algún vecino que tenga la música estruendosa, que tenga todo volumen y bueno, allá en Apodaca, Nuevo León, se tuvo la noticia de que una mujer de 23 años le dijo a su vecino que le bajara la música pero este, ¿qué creen? no le hizo caso y la joven lo cuchillo. Y es que estaba la celebración de un cumpleaños del hijo de este señor, un señor de 51 años que decidió no bajarle a la música por lo que recibió esta herida. Dice la nota que una mujer decidió apuñalar a su vecino tres veces luego de que éste decidiera no bajarle a la música durante el festejo de uno de sus hijos allá en Apodaca, Nuevo León. El incidente ocurrió el pasado 17 de septiembre en una casa ubicada en las calles Bambú y Cipres esta en la colonia en Ramada Tercer Sector en esta ocasión, bueno pues, el hombre de 51 años, la víctima se encontraba en el domicilio celebrando el cumpleaños de su hijo cuando de pronto su vecina Karen de 23 le arribó a su domicilio aparentemente y comenzó a gritarle las versiones señalan que la mujer fue a su casa para tomar un cuchillo y posteriormente regresar a la casa del hombre y de esa manera apuñalarlo el hombre recibió tres heridas en su cuerpo, uno en el tórax y dos más, uno en cada brazo la agresora sospechosa fue detenida por la policía y la guardia de proximidad ahí en el municipio mientras que el hombre fue atendido en el lugar para paramédicos que decidieron trasladarlos a la clínica 6 en el municipio de San Nicolás así que, pues piénselo muy bien antes de organizar una fiesta en su casa y darle la música a todo lo que da porque usted no sabe cuándo le puede hacer un vecino así como a esta chica que le molestó la música le pidió que le bajaran no hizo caso, fue a su casa por un cuchillo y le da al señor porque no le quiso bajar a la música son las 7 con 44 nos vamos a ir a la siguiente pausa y luego volvemos Cuestión de minutos Tradición en la información Gracias por escucharnos Supermercado El Triunfo Ofertas para martes, miércoles y jueves Abarrotes Harina El Globo de 1 kilo 19.80 Aderezo Garden Club de 850 gramos 59 pesos Elote Clemente Yax de 410 gramos 10.90 Aceite Nutrioli de 800 mililitros 43.90 Supermercado El Triunfo Ay amor, me duele mucho la espalda Amor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Acabo de escuchar de unas pastillas que son buenísimas para el dolor de espalda y articulaciones se llaman Curcuflex ¿Curcuflex? ¿Y eso qué es? Mira, es un producto 100% natural hecho a base de ingredientes naturales como la cúrcuma, jengibre, posbelia que ayudan a disminuir y desaparecer esos molestos dolores ¿Y dónde las consigo? Me urge tomarlas El único y original lo encuentras exclusivamente en Complejo BM, en calle Jesús Rueta, número 502, zona centro Este producto no es un medicamento, es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo usa El millón, cromos, luces y accesorios, la boutique del camionero Nos ampliamos para ti Ven y conoce nuestra nueva sala de exhibición Con más surtido de defensas, rines, faros, pipas cromadas Y todas las refacciones que tu camión necesita El millón, cromos, luces y accesorios Estamos en Libramiento Gómez Morín 4410, Colonia Dublán Di no a las baratas para tu vista, porque solo tienes dos ojos para toda tu vida No puedes arriesgarlos con lentes baratos y de baja calidad Di no a las baratas para tu vista, porque la vista es el sentido más valioso que tenemos Y su pérdida trae consecuencias muy graves Cuídalos con lentes de calidad Consulta a un profesional Fernando Carrasco, optometrista, óptica visión 16 de septiembre, número 306, letra A Teléfono 694-7676 MobileTex, nuevo casas grandes Tiene para usted una amplia variedad en accesorios para su celular Como fundas, audífonos, cargadores, venta e instalación de vídeos templados Además, contamos con bocinas portátiles con Bluetooth Y transmisores FM, reproductores y todo para tu música y más Visítanos en la avenida Benito Juárez, número 300 Frente a Inbursa, abierto de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 7 de la tarde Teléfono 636-116-2055 MobileTex, nuevo casas grandes Buscas lámina a los mejores precios En refrigeración y hojalatería del valle Ya nos llegó un extenso sortido de rollos de lámina Podemos fabricarla a la medida exacta Lámina color blanco, calibre 26 a 64 pesos del pie Lámina galvanizada, calibre 26 a 55 pesos del pie Calibre 27 a 45 pesos Y calibre 28 en varios colores a 54.80 Precios válidos hasta agotar existencias Teléfono 636-131-3521 Y 636-102-6450 Comadre, ¿ya consiguió casa? No, compadre Pues vaya con los expertos Casas Geoc Y cheque su crédito Infonavit Me enteré que aún le quedan casas en el fraccionamiento Fiesta Diamante Apúrele que quedan pocas Y lo mejor, a precios de promoción Casas Geoc Benito Juárez 1512 Teléfono 636-69-43412 Nuevamente regresa a Nuevo Casas Grandes El sabor, cultura y tradición de Oaxaca Trayendo para ustedes miniaturas en plomo Pulseras de Shakira Joyería de plata Guaraches Mezcal Jabones aromáticos Y muchas, muchas artesanías más Visítanos del 5 al 23 de octubre En la Plaza Grande de Nuevo Casas Grande, Chihuahua Regresa a Oaxaca a Nuevo Casas Grandes Haz de tu evento social, empresarial o privado Un recuerdo inolvidable En el Salón de los Cedros Hotel Inn Capacidad para 200 personas Atractivos paquetes de servicio Conócenos, estamos ubicados en Colonia Dublán Agenda tu cita al 694-2888 Con gusto te atenderemos Aprovecha, aprovecha las ofertas que ConstruCasa 5 de mayo tiene para ti En este mes de octubre Tubo Tubo Plus de media del verde a solo 35 pesos Boilers marca Cinsa con un 20% de descuento Lámina galvanizada tipo americana 44 pesos el pie Y prepárese para el frío Tubos de calentón a solo 59 pesos ConstruCasa 5 de mayo Su mejor opción Pon tu auto en las mejores manos De los mecánicos del taller y refaccionarias al SIDO Además, con las refacciones a precios inigualables Diagnóstico por computadora Cambio de aceite Frenos Suspensiones Anticongelantes Y más Paga meses sin intereses Solo en taller y refaccionarias al SIDO Benito Juárez frente al IMSS Teléfono 636-694-5500 En Servigás Nuestro compromiso es contigo Con modernas estaciones de servicio Más cerca de tu hogar Con más unidades de entrega Para un servicio más rápido Y con un centro de atención Para tomar y surtir tu pedido de inmediato Llámanos al 636-661-4151 Servigás Servigás es el mejor Cuestión de minutos La voz de la mañana Son las 7 con 50 minutos 10 únicamente para que sean las 8 Bueno, pues estamos esperando a la síndico La maestra Venus Yadira Olmos Pues para platicar con ella esta mañana Vámonos con esta información Que se da a conocer el día de hoy En el Heraldo de Chihuahua Acerca de que se debe terminar el discurso abstracto En el combate de la inseguridad Viceasesor del Vaticano El núcleo El núcleo de la formación Que se brinda desde la familia Tenemos que hablar más de deberes Y no sólo de derechos Manifestó Rocco Butiglione Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia Y asesor del Vaticano Rocco Butiglione Hizo un llamado para que se termine El discurso abstracto En el combate de la inseguridad Y aseguró que actualmente pues existe un espíritu Que no se rinde Tiene esperanza y que quiere construir Pero que se debe realizar el cambio cultural Para poder abatir el problema de raíz Lamentó que a raíz de esta problemática Javier Campos y Joaquín Mora Sacerdotes de la comunidad de Cerrocagui En el municipio de Urique Perdiera la vida el pasado mes de junio Por presunta instrucción De un líder criminal que operaba en aquella región Y bueno, pues barridita Pero ya está aquí la síndico ¿Qué tal? Muy buenos días Maestra Venus Olmos Hola, muy buenos días Silvia Muchas gracias por el espacio Por la atención brindada a esta servidora Y un saludo a todos los radioescuchas A todas las personas que nos sintonizan A esta hora en este noticiero Pues muchas gracias Díganos a qué debemos el honor de su visita Sí, básicamente vengo Para estar con la gente Hay mucha gente adulto mayor Personas que no sintonizan Perdón, que no ven las redes sociales Y esas cosas Y para mí es muy importante Estar siempre en esa proximidad social Con las personas Este, creo que el hacer un buen trabajo Nos permite hablarles de nuevo a las personas A la gente Caminar por las calles Y dar informes de nuestro trabajo, ¿verdad? Que pues estamos en unos puestos Que llegamos ahí por elección Por voto popular Entonces no nos resta más que estar informando Nos debemos a nuestros jefes Ahora sí que el pueblo es nuestro jefe Y pues utilizamos estos medios Que ustedes amablemente nos proporcionan Para llegar a la ciudadanía Y dar esa información Silvia ¿Qué hay que informar? Bueno, mire En días pasados El sábado 2 de octubre Anduve por una colonia La Villahermosa Ese programa se llama Síndico en tu colonia Y pues algunos lo han aplicado Puedes ser diputado en tu colonia Presidente en tu colonia ¿Esto por qué? Para, como le digo No ir siempre con las personas Nada más cuando vas a pedir el voto Vas a informarles A agradecerles O bien si tienen algunas Sugerencias Necesidades Y que de alguna u otra manera Aunque no sea nuestra función En el caso mío de sindicatura Poderlas canalizar Con el director Encargado Dependiendo de la necesidad De la persona ¿Verdad? Porque pues hay muchas Necesidades Y las personas Quieren a escuchar Y entonces Cuando anduve por las calles Si les dije ¿Verdad? Vamos a ir canalizando Lo que ustedes vayan Vayan este Aquí darnos a conocer También es Silvia A un año ya de nuestra Toma de protesta Que fue El 10 de septiembre Bueno ya un año y Un mes Un mes Exactamente Este Les quiero informar Que el síndico Da informes trimestrales Entonces yo llevo Hasta el día de hoy Cuarto informe El primer informe Fue de julio a septiembre Que nada más fueron los Veinte días de septiembre Porque pues julio y agosto Todavía no estaba yo en funciones El segundo informe Se dio de octubre a diciembre El tercer informe Fue del trimestre Enero-marzo Y el cuarto informe Fue de abril a junio Estamos ahorita En la preparación Del quinto informe Que sería De julio, agosto Y septiembre Entonces Se está preparando Esto porque Por ejemplo El informe De De julio, agosto Y septiembre Y toda la información De septiembre Contable Que es lo que Necesita el síndico Los ingresos Egresos Aparte de las actividades Verdad Entonces el informe contable Nos lo dan Como un mes En desfase Por ejemplo En el mes de Finales de octubre Estarán dándome Este septiembre Entonces Ya en noviembre Se estará dando Ese Ese informe trimestral De julio, agosto Y septiembre Es por eso que llevamos Esa Vamos a decir Ese desfase Porque esperamos A que Tesorería Nos mande El informe Entonces Básicamente Estamos esperando Que nos llegue Lo de septiembre Para ya Finalizar O avanzar En lo que llamamos A nuestro informe También Que En lo que va De este año Se han realizado Un total De 14 Observaciones Silvia Algunas se dan A conocer En los informes Otras Dependiendo De la necesidad Pues no nos esperamos A los tres meses ¿Verdad? Para que se le vaya Dando Solución A ese tipo De A ese tipo De observaciones Le decía Son 14 En total También El síndico Acudimos a reuniones De comités Hay varios comités Comité de obra Comité de adquisiciones Comité de apuración En el comité de obra Pues entran El secretario El tesorero Así Varios funcionarios Regidores Se someten A votación A licitación Todo lo que son Las obras Cuál va a ganar Si es adjudicación Directa O licitación Entonces ahí Los integrantes De cada comité Emiten su voto También cabe recalcar Que el síndico En esas sesiones De reuniones De comité Solamente es observador Y solamente Tengo voz Puedo sugerir Y dar algunas Opiniones Más sin embargo No puedo votar En ese tipo De comités Así es como Lo establece La ley Silvia De que En ese sentido El síndico Ahora sí que tiene Toda la voz Pero ni en los Reuniones de comités Tiene Tiene el voto Sí Se han acudido A dos sesiones Solemnes de cabildo La que fue La de toma de protesta Y ahora la del Primer informe 24 ordinarias Y 15 extraordinarias Las ordinarias Pues son los segundo Y cuarto miércoles De mes Y las extraordinarias Dependiendo De lo que De la necesidad O si hay algún punto Importante A tratar ¿Me repite el número De informes Que ha presentado? Cuarto Cuarto De trimestres Estamos en el de junio Estamos en la preparación Del de julio Agosto y septiembre Esto porque nos falta La información De septiembre Muy bien Menciona que Se han hecho 14 observaciones En un año De trabajo De estas 14 Observaciones A cuáles se les ha dado Seguimiento Cuáles están Resueltas Bueno Al inicio Hubo una Que fue la número Dos Cambio de actas De sesiones De cabildo Allí se Si las actas Si se Revisaron Y si se le Más bien Fueron omisiones No se cambiaron Se omitió Todo Una observación Que una servidora Realizó El 10 de noviembre Entonces Esa del cambio De actas Hubo omisión Se agregaron Lo que se le Había quitado Esa se Esa si se Resolvió Me parece Que el foro Cultural Reforma Que lo encontré Sin vigilancia Destruido Y abandonado También se le empezó A dar uso Con el día del niño ¿Cómo se encuentra El día de hoy El foro cultural Reforma? Lo tienen Nada más para Como actividades No lo tienen Así abierto Pero si está No, no Lo usaron Para el día del niño Y si lo Lo pusieron a funcionar Bueno Pregunto Del 30 de abril Que se usó Para el día del niño Bueno El día del niño Fue el 30 de abril En el mes de abril Que se usó Para el día del niño Al día de hoy Está No sé Cómo está Ahorita actualmente Silvia No, no, no No lo voy a supervisar Cada mes O sea Yo Dentro de mis funciones Somos dos personas En sindicatura Son 12 direcciones Y son Este Esas cosas Pero no sé Quién es el Quién le tocaría Al de obras públicas Creo al regidor O de servicios públicos Usted es de servicios públicos No A la hora Y como Bueno Yo sí Sinceramente Le digo Hice la observación Supe Supe que para el día El día 30 de abril Se recondicionó Algunos baños Los cerraron Otros los dejaron En funcionamiento Pero ahorita No sé No sé Si usted me pudiera Comentar algo Cómo está Sí Lo que respecta Bueno No soy la entrevista Ah perdón Sí Pero sí Le respondo Con mucho gusto Bueno Entonces Yo creo que Bueno Le decía que son 14 Silvia Entonces Yo de entre las que Se ha visto Este Y bueno Y esto del foro cultural Porque vi Los eventos Pero no Así fue una Contestación directa Que por medio De un dictamen De cabildo No Que así es como Deben de ser Y Y yo creo que Es la que se ha dado Solución Bueno De 14 Sí Dos De 14 Se han dado solución Dos Este Las voy a decir Así rapidito Sí claro La primera fue El 10 de noviembre Cuando se detectó Un aumento de sueldos De la presidenta Y de la secretaria Del ayuntamiento Bueno Una Este Intención De aumento de sueldo Que estaba Este Oculta Con la aprobación De un tabulador O sea Significaba Si se aprobó Ese tabulador Era el aumento De sueldo No estaba así Abiertamente Dicho como aumento De sueldo La número dos Fue el cambio De acta De sesiones De cabildo Era lo que le comentaba Hubo omisiones En las actas De cabildo El número tres Renta de sonidos En feria Pagada a un regidor Está sentado en actas Número cuatro El foro cultural Reforma Que a mi ver Este Se restauró Y este Como no está abierto Al público Está Está cerrado Ahí Un bajo ingreso Un bajo ingreso Por concepto De cobro A vendedores Ambulantes Número seis Clave catastral De terreno Las nogaleras Es propiedad Del municipio Y pasa a ser Propiedad De un particular Sin haber pasado Por cabildo De lo cual Fue una venta Irregular De un terreno Municipal Número siete Un acta Circunstanciada A la directora De comercio Por no presentarse A dar informes De lo que Se lo solicitó Cuando fue Un bajo ingreso Del cobro A vendedores Ambulantes Número ocho Otra vez Vuelve a Fue algo muy recurrente Bajo ingreso Por concepto De vendedores Ambulantes Inspección De comercio Que esa Pues realmente La solución Este Una servidora Pues acudió A fiscalía Puso la Denuncia Y fue cuando Se depositó El dinero No fue por Un dictamen Emitido Ahí en cabildo El número nueve Medicamento Fuera de inventario En farmacia municipal Número diez Observación A servicio médico Por bitácora De médicos Bueno No sé si Esa bitácora De médicos Ya se Ya se mejoró O sigue igual No he recibido Tampoco El dictamen Número once Acta circunstanciada A tesorería municipal También porque No entregaban Este Los informes Número doce No se cuenta Con inspector De alcoholes Número trece El veintisiete Se encuentran Irregularidades En la nómina De asimilados Número catorce En septiembre Catorce La catorce Fue en septiembre Catorce Irregularidad De nómina Asimilados Y nepotismos Así que ese Ese problema Este recurrente Entonces en total Si son Si son catorce Puedo decir que de catorce Dos Podemos observación Las doce restantes Se les está dando Seguimiento Pues eso es lo que Me han informado Y en cabildo Los regidores Que me darán Respuesta Estamos en espera Silvia De la aprobación De una iniciativa De ley Para dar como un tiempo Este son creo Dos meses De respuesta A este tipo De observaciones Porque muchas veces El síndico Observa Y dice Y a veces No se le da Seguimiento O ahí se quedan Las observaciones ¿Verdad? También es facultad El síndico Ir a otras instancias Como auditoría superior Como a fiscalía Pero lo correcto Es que se resuelvan En cabildo Con los regidores Porque son La primera instancia O primera autoridad Municipal Y somos Autoridades municipales Ahí se deben De resolver Cuando eso no sucede Pues ya se pasa A esas otras instancias Que le acabo De mencionar Entonces Es por eso En esa iniciativa Que estamos En espera Que se quedaría Marcado así Por ley Si ya no Entonces ya existiría Una sanción O algo Para el cabildo O bien permitiría Al síndico Pues tomar otro tipo De acciones Cabe destacar Que no está limitada La función del síndico Al cabildo Pero allí es El lado correcto Donde Donde se deben De dar Las soluciones Son Que si ser regidores Y poder llevar a cabo Y entre todos Pues son la máxima autoridad Así mismo Junto con el voto De la presidenta Dar solución A esa situación Como se me comentaba La otra sancavildo Pues vaya a las otras instancias Sí Pero lo correcto Es ahí Es lo primero Ahí es donde se debe Son 16 autoridades Entonces al aprobar Esa iniciativa Como le mencionaba Serían dos meses Para dar respuesta Porque si se fija bien Hay unas que son No sé Estamos Las ferias De noviembre pasado Ya vamos casi al año Y ahí no se ha visto No se ha dado un dictamen Al síndico Donde Qué Qué solución O qué respuesta Se da A todas esas Por cada observación Pues debiera De haber Un dictamen De solución Para uno decir Este Ya Ya quedó Sanado eso O esta fue la respuesta Por el cabildo Debe haber una Respuesta por escrito Muy bien Bien pues son las 8 con 4 Ya se nos terminó El El tiempo Pero bueno pues algo Que quiera agregar Síndico adelante Para finalizar Si pues agradecer Silvia Agradeciéndote a ti El espacio Agradecer a la ciudadanía Que nos escucha Y decirles que Estamos a las órdenes Que por ustedes Estamos aquí Que vamos a seguir Trabajando Que vamos a seguir Haciendo las cosas bien Creo que el tener Este Este acercamiento Y cuando se hace Un buen trabajo Nos permite ver De frente a las personas Caminar de frente Y poder Tener la dignidad De ir a tocarle La puerta O ir a Que por medio De la radio Nos escuchen Que sepan Que tienen A una amiga Una servidora Y que estamos ahí A lo que se ofrezca En sindicatura Que si bien Algunas funciones No van a ser De sindicatura Y que si ustedes Tienen alguna Alguna cosa Que solucionar O algo Pues veremos La manera de ayudar O bien canalizarla Con el regidor De la cartera Correcta Con el director Que pues que la ciudadanía Se sienta escuchada Y Y apoyada En todo momento Por las autoridades Silvia Muy bien Muchas gracias A nombre de David Andreu Nos escuchamos A la una En Oriente Social Gracias Buenos días Con permiso La ranchera De Paquimé Presentó Cuestión de minutos La voz De las noticias Cuestión de minutos Un panorama diario Con las noticias Locales Estatales Nacionales E internacionales Más importantes Cuestión de minutos El noticiero De mayor prestigio En Nuevo Casas Grandes Y la región Usted ya se enteró De lo que ocurre En la actualidad De nuestra comunidad Lo esperamos El día de mañana Con más noticias Gracias por su tiempo Supermercado El